¡Bienvenido, mujeres! ¡Primero, mi querida! ¡Hola, besito! ¡Hola, besito! En nuestro segundo día de programa esta semana, la última semana de enero, tenemos invitados especiales y un gran programa preparado para todos ustedes porque vuelve el hijo pródigo. Pati Contip estará nuevamente con nosotros. Oye, a ver si puede hacer algo por nuestros pies en este verano. Oye, y un dato genial. Alguien, porque hoy día va a estar Marcelo Marroquino también con nosotros mostrándonos moda masculina de chiquilla. ¡Ahorrese el regalo del 14 de febrero! Porque tenemos regalo para el pololo, para el marido, para la pierna peluda, pelada, como usted quiera. Hoy aquí en Mujeres Primero, además, Mauro Contreras con recetas y secretos para lucir un bronceado, un maquillaje impecable, una gran invitada a tomar desayuno y mucho más. La verdad es que tenemos todo esto el día de hoy. Así que vamos a revisar algunas de las cosillas que han salido... ¡Bien rico! ...en la prensa local, porque... ...hoy, fíjate que en el... La portada de LUN la muestro en cámara. Diario El Azul de Buenas Noticias. Así es. Ahí está, ahí está la portada y adentro está el artículo. El día de hoy aparece esta guapa chiquilla que ustedes ya deben haber visto. Es Beren Zat, que es la protagonista, la heroína de Fatma Guli. La noticia tiene que ver con ella, ya. Así es, tiene que ver con el drama que ella también ha vivido en su vida personal. Porque, bueno, muchos de los que han seguido la teleserie, yo debo confesar que no soy seguidora de teleseries nocturnas, pero entiendo que a esta niña le ha pasado de todo en la teleserie, quedan... Entiendo que la violaban, ¿cierto? Sí, sí. Que es como un drama, el guión, la estructura de la teleserie es potente, es brutal, que ha tenido como un sinfín de tragedias en su vida, pero resulta que en el aspecto personal no está muy lejos de acercarse, ¿ah? No la violaban, pero ha tenido cosas como esta. Fíjate que ella, se llama Beren Zat, tenía 20 años en el año 2004 y llevaba tres años de pololeo con su compañero de universidad, Efe Guray. Para entonces, el destino le otorgaba una vida sentimental plena y su carrera como actriz había dado un salto enorme porque acababa de ganar el segundo lugar en el reality Estrella de Turquía. Es decir, una actriz joven que se hizo tremendamente popular y conocida a través de su participación de un reality. Ustedes imaginarán que el efecto reality se multiplica en todos los países, es lo mismo. Pero fíjate que en pocas horas su vida se trastocó, como contaría dramáticamente luego en el año 2009 en una revista muy conocida de Turquía. La competencia en el reality había terminado, ella era la segunda, volvió a su ciudad natal, a Ankara, y una noche el pololeo salió de su casa, ella dice que ella se fue a la cama y que unas horas más tardes lo vio en la morgue. Así. El pololeo estaba con ella, estaba todo normal y de repente recibe una llamada telefónica de su cuñado y le cuenta que el pololeo había chocado en un accidente de tránsito mortal, pues lamentablemente, y luego de estar con él compartiendo en la cama, en la casa, disfrutando de la vida plena que tenían, la siguiente vez que lo vio fue en la morgue, muerto. No hubo como ninguna transición, ¿cierto? No es como estas muertes que uno dice, bueno, se enfermó, claro, se enfermó, tuvo un desenlace, te dio tiempo para despedirte, no. Sino, bueno, el drama que obviamente conlleva una muerte trágica como la de un accidente. Por cierto, esta mañana veíamos en las noticias de una familia entera que perdió cinco miembros en un choque, en un accidente de tránsito brutal. Oye, ¿sabes qué? De repente la gente no le toma el peso, Janine, a andar a altas velocidades, sobre todo ahora que estamos en época estival y que mucha gente está cambiando, regresando ahora a fines de enero a la capital. Manejar con prudencia. Yo ahora el fin de semana tuve que viajar a la costa a trabajar y las personas a veces no mantienen la distancia en los automóviles. Hay una regla que es de mantener una prudencia para el caso no impactar por detrás o tener una colusión múltiple. Ojo con eso, ¿ah? Oye, bueno, finalmente el informe, dice ella, cuenta en esta revista, en esta entrevista, que tanto fue el choque de la propia actriz y el choque que ella reconoció haber vivido un tiempo muy largo y que en el cual ella era incapaz de tener una relación sana. Fíjate que el informe policial dejó establecido que Guray, que este joven, murió a los 19 años en este choque vehicular. La fecha exacta, 17 de julio del año 2004. Y ella, bueno, cuenta también que el joven viajaba en el auto de un amigo y falleció mientras era trasladado en la ambulancia a un hospital. Que él iba en el automóvil de un amigo que vivían en una etapa... Vivían una etapa de cachorros, dice ella, una etapa de juventud y de velocidad. Algo así como living la vida loca. Y claro, a los 19 años, eres adolescente, yo no sé por qué me acordaba, que ojalá, por supuesto, no le pase nunca nada, pero el tema que fue tan comentado la semana pasada con el regalo de Hernancito Calderón. Sí. Entregarle un auto potente, un auto con un caballaje. Un caballaje. Autos que toman una velocidad, algo así como en tres segundos llegan a 100 kilómetros por hora a un chico tan joven. La verdad, es casi, casi entregarle un arma. Absolutamente. Porque es tremendamente peligroso. Así que bueno, el drama de la protagonista de Fatma Gould hoy en el diario de las últimas noticias para que lo revisen. En portada. Así es. Oye, y Fatma Gould es un hombre muy popular como el año pasado estuvo de moda en Chile, Echerezade, Yonur. Hay 15 niñas que fueron bautizadas con el nombre Echerezade. Aún usted no lo crea. Y hay algo muy curioso, porque una familia francesa quería ponerle de nombre a su hija Nutella. ¡No! Escucheme bien. Nutella, tal como me escucha. La pasta de nuez, de chocolate de avellanas. Bueno, tal como dice su página web, la corte prohibió a los padres bautizar a su hija con el nombre de Nutella. Esta información aparece en el diario Publimetro. Dice el diario que cuenta que con la cantidad de frascos que se venden de Nutella en el mundo al año, escúcheme bien, Yanín, y público querido, se podrían cubrir ocho veces la gran muralla china. Afirma esto la página web. Pero ponerle el nombre a alguien ellos no pueden interceder. Y en Francia, un juzgado decidió que ponerle el nombre Nutella a una niña era imposible. Primero, porque obviamente es marca registrada. Y lo segundo, porque podían vulnerarse los intereses de la pequeña con un nombre que podía convertirse a la larga en un motivo de burlas. Y al final, obviamente, decidieron ponerle otro nombre a la pequeña. Se llama Ella. Y eso fue más que nada una talla, digamos que. Bueno, el Ella, o sea, lo que hicieron fue sacarle el Nut. O sea, le pusieron el Ella al final. Era como... Igual la Nutella se le iban a enchufar por alguna parte. Le dieron el Ella nomás. Sobrenombre, Nuti. Nuti, claro, claro. Mira. Oiga, mi querida, hoy en la mañana nos despertamos en alguno diario de circulación nacional con la fotografía de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que dio unas declaraciones ayer y apareció en silla de ruedas. Y a muchos de ustedes seguro le habrá pasado, porque era comentario generalizado. Todo el mundo se acordaba de Kenita Larraín. Nada que ver. Absoluto. Kenita Larraín, más o menos. Bueno, Kenita Larraín en otros tiempos, así como muchos famosos, que la verdad es que nos sorprenden con los cambios físicos y drásticos que han tenido a lo largo de los años. Nosotros en la siguiente nota le vamos a presentar un extracto de los cambios más entretenidos de los famosos. El pasado, que usted seguramente no recuerda, aquí en la siguiente nota. La tierna infancia que todos vivimos y disfrutamos conlleva más de una responsabilidad poco grata a esa edad. ¿Cómo que se adelantaron las clases? Así es, el colegio que para muchos fue un dolor de cabeza, hoy en la adultez, es un bello recuerdo. A ustedes se les olvidó todo en las vacaciones. Más allá de todo eso, pucha que nos veíamos tiernos con uniforme, ¿le parece si pasamos a revisar cómo lucían nuestros famosos en su etapa escolar? Ella se coronó como la bomba sexy de la pantalla chica este verano. Pero antes de lucir ese cuerpo, Francisco Andurraga se veía así. Impactante el cambio. Irreconocible, irreconocible. ¿No era en Hondurraga? No te puedo creer. Con cara de pava. Se pasó, lo diferente que está, yo pensé que era Loreto Aravena. De todas maneras, creo que se ve maravillosa. Ojalá hubiese conocido compañero de colegio. No, bien, ahora, ¿cómo estás? Regia, no, se pasó. Acá yo creo que no ganó ningún concurso de nada en el colegio, ¿no? Y a este tierno escolar, ¿lo reconoce? Le entregó pistas. Es rostro de Chilevisión y actualmente le llaman el ex huevo. Correcto, hablamos de Daniel Buensalida. Continuando con la ternura, llega Katy Contreras, quien nos sorprende, con una angélica a la imagen. Esta foto corresponde al día de su primera comunión. ¿Cómo cambiamos en la vida, no? Y a Valentina Roth, ¿cómo se le imagina a escolar? Esa imagen no. Yo hablo de cuando era una niña. Increíble, de chiquitita que la vale cultiva un abdomen bien caluyento. Esta imagen de seguro la reconoce. Esos rizos dorados son inconfundibles. Estamos viendo la tierna y querida Luli Lop. Todo se devuelve, porque la vida tiene tantas vueltas. ¿Será que en el colegio cantaba un poquito mejor? Yo creo que con ese rulo, obvio que iba a ser Luli. Luli Lop. Yo creo que ella, cuando era chiquitita, así como en la imagen que estamos viendo, hablaba igual de cantadito. Hola, profesora. Y no era rubia, yo pensé que era rubia, pues... Se me estafaron. Parece que me quedo chico en uniforme este año. Dicen que en Argentina, Joche siempre alegaba por tener un look escolar muy cuidado. Y ya que hablamos de este cordobés, le presento el peor dolor de cabeza de Joche antes de que se conocieran. Michelle Carvalho. ¿Y se imagina a la bella Maca Pizarro enfrentando la vida escolar? ¿Y dónde se haría el paso escolar? Tal vez no tanto, pero estas imágenes le pueden ayudar. ¿Y qué me enloqueció tu piel? ¿Y qué me arrodillé a tu dolor imposible? ¿Maca? Oh, tampoco, porque pensaba que esta era una foto más nueva. No, nada que ver. ¿Maca Pizarro? Oh, Maca Pizarro. Pero está linda, sí. Está linda ahora. Porque como que es más morenita ahora, es distinta. También la nariz como que es distinta. Y quedan muchos famosos más. Mire a Carlita Jara. Pamela Anderson. Jennifer López. ¿Y qué me dice Decote López? Quiero que dibujen todo lo que hicieron en las vacaciones. ¿Sabes quién nunca olvidaba a Zuna, tal Rancagua, al momento de dibujar sus vacaciones? ¿Adivinó quién es? El opinólogo de televisión, Juan Pablo Queraltó. Y vamos con más famosos. Ahora prepárese para ver a la hija de Raquel Argandoña cuando cursaba su enseñanza básica. Y de una princesa pasamos a una reina, Cecilia Bolocco. Cecilia Bolocco. Oye, ¿y siempre fue guapa entonces, ah? Que ella es de otro nivel. O sea, hello. Yo no me veo bailando a Let. No. Bonitas piernas. Me llama mucho la atención el dedo gordo, el detalle en el dedo gordo. Creo que me enamoré de su dedo gordo. Se ve una mujer, eh, eh, sin antropométicamente, con más delgadita su cara. Además, siempre tenemos esos recuerdos cuando ella fue muy chile, que fue hace mucho tiempo. Y más o menos la misma imagen. ¿Quieres saber si Sandy Boquita tiene esa boquita desde su infancia? Y como hemos hablado de tantos famosos, acá le presento a la manager más querida de las figuras del espectáculo nacional, Mechita Moreno. Ay, 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 qué nostalgia nuestra vida de escolares. No, si no tengo el pelo tan largo. Usted debe un libro en la biblioteca. Bueno, profe, y tengo que borrar lo que hizo mi hermano en el libro. Faltará mucho para las vacaciones. Harta diferencia entre el antes y el ahora. Harta diferencia entre el antes y el antes y el antes y el antes. Lo cierto es que el pasado es parte de nuestras vidas. Y la infancia es un momento dulce que todos guardamos en nuestro corazón. Ahí estábamos, revisando alguna imagen. Y esa es la verdadera sorpresa que tenemos para nuestra compañera Jennifer Warner. ¡No! ¡No! ¡No te condena, dice Navarro! Cuéntanos de esta... Oye, cállate el... ¡Qué huesa! ¡Los guantes! ¡Vestido! ¡Vestido! Me gradué en Estados Unidos en el año 1987. Estaba yendo al prom, que es como la fiesta de graduación. Y yo tenía 15 años. ¡Igual! ¡Qué perda! ¡Qué perda! Lo bueno de esa foto es que evidencia... ¡El vestido! ¡Mira el vestido! No hay cambios. No hay cambios. La misma cara. Lo bueno es que estaba sanita. ¡Oh! ¡Nieta! ¡Ven a tú! ¡Cásate! ¡Qué tanto! La misma chasquilla. ¡Qué linda! La misma chasquilla. Y abajo... ¿Sabes lo que hacía yo cuando era chica? ¿Cuántos años ahí? No sé, no tengo ni idea de cuántos años tenía ahí. Pero tenía el pelo tan liso, tan liso, tan liso que lo odiaba. Y me gustaba hacerme trencita. Me mojaba el pelo, me hacía trencita y esperaba que se me secara. Cuando me sacaba las trencitas estaba así. ¡Qué linda! Como con frizz. ¡Horrible! ¿Esta niñita vivía en Caracas? Esa niñita vivía en Caracas. ¡Cáchate los aros! ¡Qué hermosa! Ahí estábamos viendo el pasado mortal de los famosos. Oye... El pasado que lo escondé. Mira, cuando salí del colegio acá... ¡Ay, qué bonita foto! ¡Oh, qué tierna! ¡Qué linda! Pelolais. Pelolais. En el año 89, yo era prefect. Era como alumna zapa. ¡Así! Por buenas notas. Y ahí cuando me gradué del colegio, un cuarto medio. ¡Qué linda! Aquí tiene... Lo único que quería era salir del colegio y entrar a estudiar peyodismo. Y aquí estamos, en la tele. ¿Ah? Aquí estamos. ¡Qué buena! Ahí estamos, revisando. Gracias a la gente de la sala y dirección. Oigan, hay fotos bonitas por allí, pero lo que vamos a revisar ahora no es tan bonito. La venganza. No califica de bonito. Hay algo que han dicho muchas veces. Incluso en el Festival de Viña dicen que el monstro ya no está en la galería, sino que está en las redes sociales. Vale, y hoy en día las redes sociales son el lugar para poder despertar un montón de situaciones, como por ejemplo, cobrar venganza por una identidad. Escúchenme bien, chiquillas, porque esto sí que no se van a poder creer. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero en estos días muchos a veces prefieren prepararlo y ventilarlo en Facebook o en Twitter. Especialmente cuando a la persona de la que hablan les había jurado amor eterno y les rompe el corazón. Entre otras cosas. Esta vez lo que les quiero contar es que una chilena proveniente de Iquique armó un tremendo revuelo porque vio en la cuenta de Facebook de su pareja que quedó abierta en el computador y de repente ella dijo, bueno, voy a entrar a zapear un poquito. Claro, ya que me lo ponen en bandeja. Vamos a mirar a ver qué cosas le han dedicado y todo. Y no me van a creer, ha descubierto esta chica de Iquique que el gallo le era infiel con dos mujeres. Con dos. Desgraciado. O sea, falta de una, dos. Dos mujeres. Maldito perro. Dolida y enfadada, como somos las mujeres, la joven tomó la inusual decisión de dejarle un mensaje de despedida en su misma cuenta de Facebook. Ahí, en el muro. A vista y paciencia de todos sus amigos cercanos y familiares. Lo que dijo fue parte de lo que dijo, gracias por darme otro facaso en mi vida, así seré más consciente de que mientras más viejos son los hombres, más hueones son de pensar que la hacen fiola. Chán, 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 chán. Y una serie de palabras que no podemos reproducir a esta hora de la mañana. ¿Qué te parece, Janine, el hecho de que una chica haga eso? Me parece que estando ardida, que estando picada, que estando dolida en el momento, bueno, está bien, toma la decisión de hacerlo público, pero que después te puedes arrepentir. Sobre todo si caes y pisas el palito otra vez. Pero sabes que siempre pasa que la persona que está siendo víctima de una infidelidad termina siendo la última en enterarse. Todo el mundo rumorea, cuchichea alrededor y ella es la última en enterarse. Así que chiquillas, prendan las antenas, ojo, si el gallo anda raro, hay algo raro ahí. Cada vez es más frecuente compartir, no solo lo que veíamos ayer, no solo hacer alarde del amor que se profesan, la pareja que está comenzando, sino tomar venganza y sacarse todos los trapos sucios también en las redes sociales. Oiga, tengo dos cosas para contarte, mi querida Jenny, mi querida Ale, tú me dices cuál quieres, ¿la del gas o la del amor de reality? Amor de reality, volvamos nuevamente con... Amor de reality. Amor de reality, página 36, no, no, esa es página 36, pero yo te voy a contar. Los ocho años del amor de los ex reclutas de pelotón. La pareja logró prosperar después de conocerse en este reality, se casaron y tienen una hija, fíjate, se trata de Juan Pablo Matulich. Matulich, 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 es el rusicito que está ahí. Hola, hola, hola. Hola Matulich. Hola Matulich. Y María José Pestán, que se conocieron en el año 2007, fíjate que cuando terminó el reality pelotón de TVN en el año 2007, Juan Pablo de 33 años y María José de 33 también, eran una de las parejas que se forman en estos programas y que duran lo que vive una flor. Es decir, la nada misma, no daban ni una moneda ni un centavo por esta pareja. Fueron, por supuesto, la excepción. La segunda pareja que se consolidó, además de Catalina Bono y Francisco Müller, protagonistas de la fama, los ex reclutas llevan hasta hoy ocho años juntos. Dos años de casado y hace cuatro meses fueron padres de una guagua exquisita que se llama Josefa, que también aparece en esta fotografía. La clave para perdurar, lejos de las cámaras, la encontraron en el mismo reality, cuenta Matulich. María José, me gustaba mucho por dentro y teníamos muy buena onda, pero el tiempo ahí, digamos, pero el tiempo, ahí tratábamos de no pensar en nada. Conversábamos que de probar una relación lo haríamos afuera en la realidad, porque en el reality es un mundo artificial donde todos los sentimientos se exacerban, los buenos y los malos. Fíjate que la pareja alcanzó a compartir dos meses en el encierro, ella se fue eliminada y él ganó los 50 millones del premio final. Matulich recuerda que en el reality terminó un 7 de mayo y el 13 ya estaban pololeando, o sea, como que lo tenían absolutamente definido. Aquí adentro tonteamos un poquitito, pero afuera nos damos con furia, decían ellos. Oye, es que ¿sabes qué conocer un amor en un reality? Muchos creen que va a ser algo solamente para la tele en ese momento y ahí también sale citado el tema de Protagonista de la Fama, que fue el primer reality en Chile, donde Catarina Bono y el Pancho Moller se conocieron y hasta el día de hoy se casaron y están juntos, digamos, no sé si tienen hijos específicamente, pero es como sorprendente que eso... Sorprende porque va en contra de todos los pronósticos, nadie apostaría por esas relaciones, porque sobre todo cada vez los chicos están como más maquinadores y entran a este reality dispuestos a todo. Saben de qué se trata el negocio, entonces saben que entrar, pololear con alguien, pelearse con otro, hacer maldades, crear polémicas, le va a dar esa notoriedad que requieren o que están buscando. Entonces uno como que no cree que sean real los pololeos que se dan. Oye, pero la notoriedad también se obtiene a veces en la vida cuando uno anda con la sonrisa a flor de piel. ¿Pero es la sonrisa fácil? Yo sí. Yo también. De hecho me molesta mucho porque tengo una sonrisa bastante... Estandalosa. Así como es catalosa. Estandalosa. Bueno, eso es bueno parece, porque hay un estudio, chiquillas, que ha confirmado que los hombres las prefieren risueñas. A Mesh. Y eso es un arma de seducción. Fuimos a la calle específicamente a preguntarle a la gente, ¿tú eres risueña? ¿Lo ocupas como algo para conquistar? ¿Te gusta sonreír? Y esto fue lo que sucedió. Mira. Días y días somos capaces de invertir para lucir más bellas. ¿Cuánto sudor en el gimnasio para levantar esos glúteos? ¿Y cuántas horas bajo el sol para tener el tono fascinante? Pues le cuento que en temas del corazón la apariencia no lo es todo. Y es que dentro de las características que más buscan las personas en su pareja ideal, está el sentido del humor. Sí, tal como escuchó. Y ser risueña es un beneficio a la hora de encontrar a la media naranja chiquillas. ¿Quieres saber más? No se pierda la siguiente nota. Un estudio realizado por Journal of Sex Research, publicado en el portal www.vanguardia.com, reveló que los hombres tienen ciertas debilidades a la hora de buscar pareja y una de las que más se repite es que ellos las prefieren risueñas. Sabemos que una mujer con buen sentido del humor no pasa de ser percibida, pero no solo porque cae bien, sino porque esto también las haría más sexy a los ojos de los hombres. O sea, claramente, o sea, es un plus distinto que tenga, o sea, se pueda entretener contigo de todas maneras. Bueno, más simpático es algo que una mujer resueña en una serie, ¿no? Porque, no sé, según yo, la sonrisa es como más bonita. En el fondo, transmiten la alegría hacia nosotros. La rutina, los horarios de trabajo, la vorágine en la que estamos inmersos como sociedad colabora en que cada vez exista menos tiempo para las risas. En esos momentos es cuando debemos intentar ver lo positivo de las cosas y siempre llevar una sonrisa en la cara. Ojo, sea criterioso también, no le vaya a pasar lo que a mi comadre. Tal y como estos tortolitos, muchas de nosotras nos hemos visto envueltas en ataques de risas incontrolables. Dígame si no es gratificante ese dolor de guatita y esas lágrimas de alegría que parecen un río en las mejillas. ¿Qué me ibas a preguntar? No sé. ¡Dialo! ¿Qué foben? Una mujer que no se ría, una mujer seria, muy latero. Yo creo que la risa, la sonrisa es uno de los remedios que cura el alma, que cura el espíritu, que te mantiene joven. Así que no, la sonrisa es bienvenida. Tal y como dice, una persona alegre siempre será más atractiva, pero no solo eso, también podría ser más saludable. Así es, ya que una buena carcajada diario aleja el estrés y el mal humor, síntomas reconocidos como los principales factores de ataques al corazón. Si usted está entusiasmada por el tema, pero ya tiene su pareja estable, también debe preocuparse de reír con él. Ya que no solo los solteros desean que su futura pareja tenga un buen humor, sino que, tal y como lo explica el portal panoramacultural.com, las parejas que más se ríen son las que más duran. Salgan a hacer actividades juntos, sean espontáneos, ya está, juéguense bromas, hagan lo que hagan, busquen la alegría juntos, aunque trate de ser más mesurada que estos ejemplos. ¿Qué estás haciendo? ¡Ven aquí! ¿Qué? ¡Tengo pescado en el cepillo de dientes! Y es que la risa es la medicina natural más antigua del mundo, y por si fuera poco, es gratis. Por esto, aprovechemos los variados beneficios que ofrece, desde el área amorosa hasta nuestra propia salud. ¡Ya! ¡Qué buena! Oye, este dicen que es uno de los secretos de las parejas, para que se mantengan el tiempo, que tengan como esos códigos internos, o el lenguaje que es típico que se arma en las parejas, que dicen cosas que nadie entiende, o que se den en estas instancias en que se rían juntos de cualquier cosa. Que tengan la capacidad, a mí me gusta harto, tener la capacidad de reírse uno del otro, sin que se pique. Sí, bueno. Sin que se pique, ¿no? Esa es la gracia. Pero eso no vale. Pero... Cuando uno busca, por ejemplo, cuando es chica, uno dice, ¿qué busca en una pareja? Yo buscaba siempre un hombre con buen sentido del humor. Porque además la risa es como parte de la comunicación ancestral, digamos. Exactamente. Además que es una terapia. No sé cuántos músculos se movilizan en el rostro al momento de reír. Adelgaza, que es un tema que me preocupa. Claro, las mujeres risueñas parece que tienen más encantos. Los hombres risueños y coquetos, no sé, ¿ah? No, 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 no. Los hombres no sé. No, no sé. Oiga, Cupido siendo de las suyas, en lo que va del año 2015, ya está metiendo sus manos, formando parejas, pero también deshaciendo otras. Tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Sí, por ejemplo, veíamos ayer a Faro en la Rai Gibel con Juan Pablo Úbeda, este... Jean Paul Pineda, perdón, este futbolista. Tenemos muchas más parejas en el siguiente informe. Mira, veamos. Son un mes desde que empezó el año, Cupido ya ha hecho de las suyas en Farandulandia. ¿Quieres saber qué parejas empezaron el año con el pie derecho y cuáles tuvieron un inicio para el olvido en el plano sentimental? En Mujeres Primero se lo contaremos. Una mujer que ha estado en la palestra este último tiempo es sin duda Fernanda Urrejola. La actriz iba a casarse con el italiano Stefano Benaglia, pero finalmente se arrepintió. Todos pensaban que estaría destruida, pero de un momento a otro se supo que dio vuelta la página y ya tendría un nuevo amor. El afortunado sería el cantante chileno Gustavo León. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Oye, te queremos preguntar por esta supuesta relación, mira, con Gustavo León. Otra que dejó la fila de las solteras es Pilar Ruiz. La colombiana tomó sus cosas y partió a México, a nada más y nada menos que a casarse con Patricio Vallarta, dejando a más de alguno con el corazón destruido. Triste, nos dejó la fila de la ruiz. Aquí todo ilusionado y se fue a casar a México, creo, ¿no? Sí, y después yo leí y decía, cuando tenga que hacer algo, ir a Chile. Oye, nosotros la queríamos tanto y nos dejó y se fue a México. Este mes supimos que la modelo Carola Jorquera andaba en las nubes por su nuevo romance con el comentarista deportivo Mario Mauriciano, relación que tomó por sorpresa a muchos. Lo mismo ocurrió con Fallon Larraguibel y su nuevo pololo, el futbolista Jean Paul Pineda, los que a solo dos meses de relación ya estarían viviendo juntos. Es que al parecer la ex chica Ginko por fin olvidó a Carol Dance. Pero hay otros que no la están pasando muy bien y empezaron el año sin su peor snap. Es el caso de Malú Mayol y Boris Cuerta, quienes tras 10 años de relación decidieron ponerle fin a su historia de amor. Pero hay uno que le tocó bailar con la fea y ese fue el Negro Piñera. Y es que el cantante andaba de lo más contento con su polola de 21 años, hasta que se supo que ella le habría sido infiel con un amigo, situación que provocó el quiebre definitivo de la relación. Pero estas relaciones son solo una probadita de lo que se nos viene este año. A Cupido aún le queda mucho trabajo por delante, sobre todo porque estamos en plena época estival y los amores de verano abundan. Además tenemos todo el año para ser testigos de nuevos amores y rupturas. Es que en los temas del corazón nunca se sabe, pero siempre están los afortunados que empiezan el año como Dios manda, mientras que a los otros solo les queda el consuelo de que es mejor estar solo que mal acompañado. ¿O no? ¡Ay, qué nervio con Cupido! ¿Qué anda haciendo y deshaciendo? Oiga, te voy a decirte algo, Janine, porque sabes que hace un tiempo me tocó entrevistar a una chiquilla que no sonreía mucho, se veía muy bien. ¿En serio? Oye, quizás le había pasado algo y por eso, no sé, en ese momento tal vez no sonreía. Pero, ¿por qué te acuerdas de ella ahora? Porque me la tope el otro día en la calle y empezó a sonreír como nunca, estaba distinta, mucho más bonita. La saludé y no pude evitar de preguntarle, ¿por qué ahora sonríes? Y me dijo, gracias a Implanet, ahora tenía todos sus dientes y podía sonreír sin ningún problema. Claro que sí, porque en Implantología, Implanet es la mejor, ya que somos la gran red de sonrisas. Así que nos puedes llamar al call center número 22-759-0909, recuerda, 22-759-0909 y solicitar tu hora de evaluación sin costo en una de nuestras cinco sucursales. Implanet, una gran red de sonrisas. Bravísimos, gracias a Implanet por estar con nosotras. Oye, hoy tenemos una gran invitada que siempre también se destaca por tener una gran sonrisa, Claudia Pérez, el día de hoy nos acompaña a desayuno, gracias. Claudita, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Bien, bien, gracias. Oye, buena sonrisa, ¿sí? Estás muy regia, Claudita. Estás como radiante, como rocker. ¿Cuál estás, regia? Yo soy una gran admiradora tuya. Ay, linda. Ay, ya, échense flores. Es que yo estuvimos con su marido mucho tiempo trabajando, haciendo cosas en el Canal 13, haciendo cosas relacionadas con la comedia. Además nos conocemos de muy chica. Yo trabajé en la red, así fue mi primera pega, fue en la red. ¿Haciendo qué? Cuando tenía como 21 años, 22 años. Un programa infantil que se llamaba Entretenido. Ah, perfecto. Oye, bueno, mencionabas a su marido, Rodrigo Muñoz, actor, conocido, que ahora la rompió en el Festival de Olmue un poco, ¿ah? Sí, la rompió, sí, le fue súper bien. ¿Cuántos años de pareja tienen ya? ¿Cuántos años de matrimonio? 21 vamos a cumplir. 21 años y dos hijos producto de esa relación. Sí. ¿Dos hijas? Dos hijas. 18 y 8. ¿Estás viendo la tele a esta hora? No, estábamos durmiendo. ¿De vacaciones? A lo mejor no le avisé. En realidad, la embarré, no le avisé. ¿Le dices? Mándale un WhatsApp. O sea, ¿que no le diste desayuno tampoco? No, si estaban durmiendo. Ah, ya, ok. Porque ni sabes. No es que están de vacaciones. ¿Cómo te toma el éxito rotundo de tu querido esposo en esto de la comedia, ya en un festival? Mucha, muy contenta, de verdad, que yo cuando me dijo, oye, quiero, quiero, porque él pidió, además, sí, te es muy loca, muy loca este hombre, sí, eso es lo entretenido, que uno no se aburre con él. Él pidió que quería estar en Olmue, porque como estaba... ¿Llamó? ¿Llamó? No, estábamos como en un cóctel de algún lanzamiento de alguna teleserie, de la parrilla programática de TVN, y de repente estaba conversando con algunos directivos y le dijo, es que a mí me gustaría estar en Olmue. Y yo así lo miré como... Claro, como que ¿cómo? ¿Cómo vas a pedir pega así? No, pero además que arriesgado, porque igual él estaba contratado con teleserie, hace mucho teatro, o sea, pega no le falta. Claro. De hecho, es muy trabajólico y siempre tiene muchas cosas que hacer, está sobrevendido, digamos, yo le digo, siempre está ahí sobrevendido. No, es porque es de arriesgado nomás. ¿Y qué le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Ya. Ah, sí, bueno, ya, invítanos a ver un monólogo en el teatro. Ya, y los invitó, les encantó y lo hicieron. Qué bueno eso, me gusta la gente que tiene como ese carácter, esa personalidad que no le tienen miedo a las cosas. Sí, además que yo... Como sabes que esto es lo que quiero, ¿qué me cuesta pedirlo? Porque al final lo peor que puede pasar es que me digan que no. Exactamente. Es lo peor que puede pasar. El Rodrigo no tiene pudor, el pudor no existe en su diccionario. Estupendo. Así que, no, y además queda arriesgado porque estando contratado en teleseries, en teatro, súper cómodo, se mete en esto, que realmente fue un estrés, igual fue un estrés, porque pararse solo en un escenario, en otro formato, que no es teatro, sino que es un festival de música, con 6.000 personas y con toda la gente de tu canal mirándote. Y además que la gente, el público se comporta distinto dependiendo si están en masa o no. Exactamente, claro. En un teatro chiquitito, donde están todos más cerca, la gente de repente tiene más cuidado de pitar o de hacer algún comentario. Sí, sí, por supuesto. Pero 6.000 personas al final. Sí, estaba bien público. Qué nervios. Sí, por supuesto. Además yo lo dirigí, le ayudé un poco en la dramaturgia, pero más que la cantidad de gente, porque nosotros sí hemos actuado, yo he actuado para 7.000 personas, de hecho hemos actuado en el mismo Patagual con obras de teatro. Pero es distinto el formato, porque es público que no te viene a ver solamente a ti. Es público que va a ver a Los Chancho en Piedra, que va a ver a Cristian Castro, que va a ver a Los Tres, que va a ver a 31 Minutos. Es público que va a ver la competencia. Entonces no es la gente que está esperando a ver tu espectáculo. Le tocaste nomás. Y si se aburren, te pifian, ya sáquenlo porque yo quiero ver a Los Chancho, yo quiero ver... Claudita, en tu carrera, que ha sido tan exitosa, trabajando en producciones dramáticas, en las tablas también y como directora teatral, ¿cómo se puede compatibilizar ese rol de la pareja en la casa y en la pega? Porque uno típico que en la casa como que no habla de problemas y cuando uno está junto se lleva toda esa mochila para el hogar. ¿Cómo se separan? ¿Me voy a enseñar? Yo creo que es difícil. Nosotros pasamos por crisis por eso mismo. Yo lo he contado miles de veces, ya esto es pome ya para la gente, pero pasamos por crisis por eso mismo, porque estábamos trabajando mucho juntos y finalmente uno obviamente se lleva las discusiones de la pega al trabajo. O sea, oye, ¿por qué me dijiste esta indicación? Al Rodrigo me ha dirigido, yo le he dirigido a él también. Entonces, claro, de repente uno dice una indicación súper profesionalmente y después te va a ir para la casa. Esa pucha es que tú hoy día me dijiste mucha indicación a mí, pero no le dijiste a nadie más. Y ahí empezamos a pelear o incluso cosas de gustos teatrales. Yo tengo un gusto teatral, el Rodrigo tiene otro, entonces yo le digo, pero pucha, esta escenografía, que fea. No, pero ¿por qué tú siempre criticándome? Qué nervio. Entonces, claro, es continua la crítica. Entonces hemos ido aprendiendo de a poco a dejarnos nuestro espacio en el fondo, que es una... ¿Y eso lo aprendieron al poco andar o ya después de una y otra y otra? No, yo creo que después de una y otra y otra. Las crisis que has comentado en varias oportunidades, ¿se han debido a los problemas de trabajo? Sí, más que nada eso. ¿O crisis personales de verdad? ¿Crisis de pareja, internas? No, siempre ha sido vinculado más que nada con el trabajo, con el verse mucho, con el hartarse un poco de que se rebalsó el base. Y en 20 años, ¿cuántas tremendas crisis has podido...? Dos, dos. ¿Le llevó separación? Con separación. Con arriendo de pieza. Con toma tus maletas. Con guiadas. Con guiadas, tus maletas. Y márchate. Toma tu maleta, es que agarré mi maleta y me fui, o le armaste la maleta y lo mandaste. No, le armé la maleta y lo mandé. Obvio, no me ayudó. Oye, y cuando ustedes se casaron, ¿cómo fue esa boda? ¿Fue así cuática, con globos y con la enfermedad? No, fue súper alternativa. Nosotros nos casamos después de ocho años. O sea, nuestra hija tenía cinco años y nosotros llevamos ocho años de estar juntos, de vivir juntos. Y en una crisis, justamente, nuestro psicólogo nos dijo, ¿sí que son necesarios los ritos? Y fue súper bonito porque nos casó Pedro L. M. Bell. ¡Ah! ¡Ay, mía! Que es nuestro gran amigo, le pedimos que nos casara, él dio unas palabras, nos llevó a Jaime, a Dajme, que nos cantó unas canciones gitanas. Fue súper bonito. Habló Pablo Macaya, también, que era muy amigo del Rodrigo en esa época. Pablo, el actor. Pablo, sí, el actor, sí. Mi papá, también unos tíos, hicimos un rito así teatral bonito. Hizo un baile del Rodrigo con sus amigos de Sinvergüenza en esa época, y tal, Manguera, Juan Falcón. Y fue súper lindo, sí. Pero no cayeron en esto, claro, tenía otro significado, era más simbólico. ¿No cayeron en esto de endeudarse para hacer la tonta fiesta, ni mucho menos? No, para nada, no. O sea, si no, no lo hubiéramos hecho. Porque hiciste por ahí el comentario y hay estudios que hablan de cuando uno hace una boda muy apoteósica, de esas que casi con fuego artificial y se gasta todo el crédito, al final se separa el tiro. Claro. Y tenemos justamente una nota que habla de eso. Chiquillas, pongan atención, si están pensando casarse, no hagan lo siguiente. No invierta mal esa plata. ¿Está a punto de pisar el palito y quiere tirar la casa por la ventana? Quizás deba escuchar lo siguiente antes de llegar al altar, ya que expertos de la Universidad de Atlanta, Estados Unidos, concluyeron que los tortolitos que gastan hasta lo que no tienen en sus ceremonias son más propensos a matrimonios de corto plazo, a diferencia de los que optan por celebraciones más pequeñas. ¿Quieres saber más? No se pierda una nueva nota de Mujeres Primero. Celebrar con todo el día más importante de nuestras vidas es lo más normal del mundo. Sin embargo, hay que poner mucho ojo, porque quizás le esté poniendo fecha de término a su relación, pues de los más de 3.000 encuestados, el 55% de ellos desembolsaron 14 millones de pesos, y al cabo de cinco años, estos terminaron con papel de divorcio en mano. Versus la prosperidad de varios años de quienes solo gastaron lo justo y necesario. ¿Qué le parece? Siete millones por la parte baja, no con tanto invitado, ¿ah? Sí, como con ciento y tantos, ciento y cincuenta invitados. Si las estadísticas los dicen, qué complicado yo, por ejemplo, cuando he pensado en matrimonio, de solo he hecho de pensar cuánto uno debe gastar, me retracto inmediatamente. Es que, entre el costoso anillo de compromiso, vestido, traje de novio, iglesia, salón de eventos, banquetería, adornos, uff, dejarían a los tortolitos con dolor de cabeza, y con un estrés financiero desde que termina la luna de miel, deseando solo cortar la relación con la persona que los hizo gastar una fortuna. Más vale hacer una ceremonia entretenida y no gastar tantas lucas, porque hoy en día todo el mundo se separa, entonces no es rentable, gastáis mucho, y a los tres años ya se disolvió, y muchas veces antes, pues, no dura ni dos años, un año. Casarse, al parecer, es sinónimo de deudas. Sin embargo, hay quienes no comparten esta teoría, tal como dice el simpático Eduardo Fuentes. Mire. Pero a mí no sé, me cuesta asociar el valor invertido en un matrimonio con la duración de la misma. Yo creo que tiene que ver con otros factores. Pero, ¿qué podemos concluir con el siguiente ejemplo? Pues la expareja conformada por el guapísimo Brad Bitt y Jennifer Aniston no escatimaron en gasto para llevar a cabo con bombos y platillos la celebración de su amor, pues los dos millones de dólares lo valían. Aunque, como todos saben, solo duraron cinco años. ¿Habrá sido culpa de ese minúsculo gasto? Juzgue usted. Ando de buscarle ahí una aplicación al dicho. Pero, pero pienso que sí, que donde hay mucho dinero, mucho dinero, la, el germen de, de la división, de la separación, puede estar presente. En general, el dinero más, divide más que uno. Y si de ejemplo se trata, en Chilito los casos abundan. Solo por nombrarles, Pamela Díaz y Manuel Neira. Mmm, ¿quién hubiese imaginado que los eternos enamorados durarían menos que un candy? No sé yo, pero quizás la culpa lo tuvo el mega evento matrimonial. Ve, tal vez hay razón en los resultados de esta encuesta. Otro pomposo casorio fue el de la ex Miss Universo Cecilia Boloco con Michael Young, donde se juraron amor eterno ante todo Chile. Pero como dicen, en menos de lo que canta un gallo, la chiquilla ya tenía su papel matrimonial anulado. No digo yo, si menos es más. ¿Y qué me dice de la showwoman Marlene Olivari y Roberto Peluche Dueñas? Aquí no hubo caso, porque a pesar de televisar La Unión y los más de 100 millones de pesos gastados, no sirvió de mucho para mantenerlos unidos, ya que solo cuatro años fueron marido y mujer. Marcelo Chino Ríos y Juliana Sotela también son parte de esta lista. En el 2000, ambos sellaron su amor, pero a pesar de un casamiento al más puro estilo hollywoodense, solo cuatro años bastaron para ser parte de la soltería. Ya lo sabes, si no tiene para invitar a su numerosa familia, piénselo dos veces antes de endeudarse, pues no solo le saldrá caro casarse, sino también le costará el futuro con su príncipe azul. Ahí estábamos viendo la maldición de los matrimonios caros. Y fíjate que estos estudios, estas relaciones que se hacen comparando cosas, finalmente en esta encuentro que hay una relación directa porque tiene que ver con la prioridad que se le da al tema del dinero y a la fiesta. Si se le da demasiada importancia y se descuida la esencia del matrimonio, la relación de pareja... La apariencia más que la... Claro. Cuando estás votando en la casa por la ventana porque lo que quieres es hacer la fiesta para que el resto la pase bien, para que el resto comente, para que el resto no te pele, al final estás descuidando lo importante. O sea, puede que los días previos al matrimonio ni siquiera hayan hablado entre ellos, yo me explico, y eso se refleja al poco andar. Más adelante son seguramente parejas que no funcionan, que se desencuentran y terminan rompiendo esa relación. Además que yo creo que cuando hay una relación así como potente, el matrimonio es una consecuencia finalmente. No es el porqué. Claro. Estoy en cambio, claro, hay parejas que el porqué, o sea, parten desde el matrimonio y toda esta apariencia. Hay gente que quiere casarse como sea. O sea, que lo importante es casarse y vivir ese momento del traje de novia, de caminar por el altar, no importa con quién. Y de repente ni siquiera es por uno, es por tu mamá, por tu papá, por tu familia que te presiona. Ay, yo siempre te soñé linda, de blanco, y tú decís, no, el problema tuyo, yo me llamo. Claudita, ¿cómo están tus pies? ¿Cómo andamos de pata? Regio, Regio está ahí. Regio, te mandan saludo. Porque ya dijo el niño regalón de este programa, más guapo que ninguno, está con nosotros Patito Tips. ¿Quién hablártelo? Gracias, Claudita, acompáñanos. Hola, Patito. ¿Cómo es, Capo? Patito, Patita, ¿quién hablártelo a Patito? Patito, Patito. Oye, hoy entregarnos excelentes consejos para cuidar y preparar nuestros pies en este verano. En este verano porque pasan... Que lo pasan mal. ¿Cierto? ¿Qué? Los pies expuestos al sol, o cuando uno usa charla dice, ¿por qué va el verano, la verdad, se me resecan tanto los pies? Así es. Existe una explicación muy lógica, que es muy simple. Andamos mucho pata pedazón. Exponer los pies, se deshidrata muy rápido, lo cual produce resequedad. Entonces, hoy le tenemos consejos, usted que está en la playa, pasándolo bien, descansando, nosotros aquí trabajando, bueno, le vamos a dar algunos consejos para que aproveche de cuidar los pies tanto en la playa como acá en nosotros en la ciudad. Estupendo. Manos a la obra. El primer tip... El primer tip, vamos a partir por una exfoliación, porque eso es muy bueno, me señala a la gente que antes de usar cualquier tipo de tratamiento... Vamos a revisar los ingredientes para la primera parte. Crema de palta y plátano para pies resectos. ¿Por qué? Vamos a hacer con eso una crema que va a hidratar, ¿cierto? Y el aceite que contiene la palta va a humectar la zona y sirve para todo tipo de pie. Media palta y un plátano maduro, ¿cierto? Vamos entonces. Esta es la primera etapa de exfoliación. Esto es como... No, esto es como la crema. Ah, es como la ensalada. ¿Qué le pasamos a la exfoliación? Sí, sí, yo creo que primero es exfoliar. Primero exfoliemos. Joven directora, ¿podemos exfoliar primero con la receta para la exfoliación? Esta es la exfoliación. Ya, hagamos una exfoliación. ¿Qué es el caso número uno? Media taza de azúcar con un cuarto de taza de jugo de limón. Estupendo. Es lo que tenemos acá. Es barato. Además, esa es la idea, que esto sea con elementos que la gente tenga en su casa y que sea muy barato. Tenemos, ¿cierto? La azúcar. Ok. Tenemos un cuarto de taza de jugo de limón que vamos a ir echando lentamente para ir generando una pasta. Claro, no puede quedar como... no puede quedar demasiado disuelta la azúcar. Claro, porque si no, no nos sirve mucho para exfoliar. Entonces acá vamos generando una pasta. ¿Quién te tiene? Este. Oye, pero ahora está lleno de hormigas, ¿vaya a quedar con la hormiga en las patas? Nuestro patito tiene una ventreta, una bonita barata. Eso es lo bueno. Sí. ¿Cierto? Y el limón, ideal que la gente lo use, sobre todo en los talones que tienen pigmento. Hay gente que hace pigmento en los talones y recuerden que el limón ayuda a despigmentar. Perfecto. Por lo tanto, también es un tratamiento recomendable para hacer... Más a las patas. ...en la noche y dos o tres veces a la semana, no más que eso. Y vamos a exfoliar. Oye, que envidia estar en el lugar de esa amiga. La sensación que vas a sentir con esto... La cosquilla, la cosquilla. ¿Cierto? Generalmente las durezas se generan en la parte de los talones, ¿cierto? Y en la parte baja, digamos, de los dedos, en donde hacemos la fuerza, porque los seres humanos caminamos tanto... Ay, sí. Hay estadísticas que hablan de que caminamos miles de kilómetros durante toda nuestra vida y además soportan todo el peso del cuerpo. Y en los tacos, súper incómodos, las santañas... O sea, ¿cuánto tiempo hay que exfoliarse los pies? Tres veces a la semana, cuando existen durezas, y cuando tenemos un pie sano, podemos hacerlo una o dos veces por semana. ¡Churra! Y en los lugares donde hay que reforzar la exfoliación, ¿serían cuáles? En la parte del talón, ¿cierto? Y en la parte que acompaña la parte gordita abajo de los dedos. Las almohaditas. Las almohaditas, porque esto es lo que recibe el peso en el zapato. Perfecto. Ya, entonces... Oye, ¿y lindos pies? Sí, lindos. Sí, la parron. Muy buena la modelo. Linda. Es difícil de encontrar bonitos pies. Ahora, esto es lo bueno de observar, que a pesar que disuelve el azúcar en limón, que el azúcar sea el elemento que predomina para que no se vaya a convertir en líquido. Claro. Porque de esta manera sí podemos exfoliar. Tiene que quedar como elemento abrasivo. Mira, acá tenemos las toallitas húmedas para limpiar. Para limpiar. Usted lo va a retirar una vez que se haya exfoliado para pasar a un paso siguiente. Ahora quizás podríamos pasar a la crema, de tal manera que después volvemos a exfoliar el próximo pie, porque este consejo que yo le estoy dando... Te voy a ayudar. ...en estos momentos... Gracias. Ah, bueno, pero este se lo podemos dejar así y la crema se lo ponemos en el otro, ¿te parece? Me parece. Tupérdico. Oye, Claudita, tú eres de hacer cosas así, en tu casa, de repente invitar a tu amiga a hacerte un spa a hogarín. Genio, soy pésima, pésima para esto. O sea, con suerte me he hecho crema en la mañana, pero con suerte. Oye, ¿sabés qué? Pero ya no estoy como en la cara así, como... Ni me da, ¿quién me da? Es una... Las manos y los pies... Son la carta de presentación. Ay, pero... Vamos a hacer una segunda receta. Hagamos una segunda receta para que podamos seguir avanzando y mostrándole a la gente cómo humectar sus pies. Ok. Podemos hacer entonces ahora, después que hemos tenido el pie ya esfoliado, una crema hidratante en base a palta y plátano. Ahí está la receta. Lo que vamos a hacer... Ahí están los ingredientes, patito. Vamos a tomar media palta, la vamos a moler y vamos a tomar un plátano entero y lo vamos a moler. Ok. Yo lo tengo acá. Y ya lo tenemos listo porque en aras del tiempo televisivo ya esto está preparado. Y lo tenemos tapadito para que no se oxide, porque la palta se oxide, se pone fea. ¿Molecitos? ¿Después para nuestro ayudo también? Claro. Oye, mucha gente me dice en la calle por ahí, de repente, me dice... La palta tiene gusto a patas. Ustedes hacen cosas tan ricas que dan ganas de comérsela. Bueno, pero vamos a hacer esto... Es una palta de respeto. Y acá ahora les voy a contar... Les voy a contar por qué en el fondo la palta y el plátano. Porque la palta, como es rica en aceite, en el fondo humecta la piel y los pies lo que más pierden es grasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir, si tú me ayudas, vamos a unir la palta con el plátano. La palta con el plátano, le hacemos una mezcla... Le hacemos una mezcla y lo vamos a aplicar. Oye, esto puede ser mi colación, ¿eh? Oye, la palta es tremendamente útil para todas las cosas. Las máscaras en el rostro, en el pelo. Si te las comes, maravilloso. Máscaras en el pelo también. En el pelo, sí, porque es rica en aceite y aceites que son sanos en el fondo. La palta en el pelo me la he puesto y quedó exquisito después el pelo. El plátano también me lo puse un día y pucha que me costó sacarme esa mascarilla de plátano del pelo. Lo único problema es que... En las patas claras... Vamos a trabajar. Y de verdad... Y con esto hacemos un masaje también o lo ponemos y lo dejamos... Lo vamos a masajear y lo vamos a envolver en papel. ¿Ahora puede tocar la textura, Patito? Sí, por supuesto. Y para envolver con un papel a luz. Sí, tenemos acá un rollito ahí. Bueno, este que ya está abierto. Bueno. Y lo vamos a envolver y lo vamos a dejar por 20 minutos. Buenísimo. ¿Te ayudo? Ya. Ojalá que quede bien empadurnado... Claro. ...de esta mascarilla que busca hidratar, proteger... Entregar aceites naturales y recuperar las grasas que van perdiendo los pies. ¿Y cuántos ratos hay que jalar? ¿Qué crema? 20 a 30 minutos. Perfecto. No más que eso. Ahora, eso es importante lo que acaba de decir Janine. ¿Cuál es la diferencia de esto con una crema? Que los productos naturales no contienen productos químicos que a veces también afectan la piel. No todos los productos que están en el mercado son hipoalergénicos. Por lo tanto, ayuda mucho a las pieles sensibles, a la gente que tiene... Alérgica. Alérgica y ese tipo de cosas. Entonces, las cosas naturales nos ayudan a eso. Vamos a pasar al siguiente pie. Vamos al siguiente pie que vamos... Ok, vamos a hacer la siguiente receta que tiene los siguientes ingredientes. Presta atención, yogur y vinagre para pies con dureza. Los ingredientes, dos cucharadas de yogur natural y una cucharada o una cuchara de vinagre. ¿Por qué vinagre? Ya, yo les voy a contar. En este caso, ocupé vinagre de manzana. Ok. ¿Y el vinagre, para qué es bueno? El vinagre mata los hongos, mata el olor y mata los kérmenes y las bacterias que se encuentran en los pies. Perfecto. Si usted tiene un marido, tiene un hijo que tiene problemas, dolor de pie... Créame, créame que con esto tiene una muy buena solución. Porque el vinagre mata todos aquellos malos olores y a la vez... ¿Es con olor a vinagre? Claro. Bueno, pero ahí te lo enjuaga, que eres mala. Oye, dicen que tiene un efecto sobre el color de las uñas también. También. ¿Las blanquea? Las blanquea. ¿Por qué? El vinagre... Tiene las uñas amarillas. Ay, eso es un buen consejo. Señora, si usted tiene las uñas amarillas o tiene residuos de hongos que han quedado por los años en sus pies... Ay, qué bonita. Qué bonita. Límpiesela. Si usted tiene la uña amarilla y tiene residuos de hongos, límpiesela. No, aplíquese vinagre o aplíquese agua oxigenada al 10%, que eso le va a ayudar a blanquear las uñas. ¿Vinagre de manzana entonces? Vinagre de manzana o agua oxigenada al 10% o no más que eso. Oye, Pati, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Te encuentro no más crecioso. ¿Qué hay? Bueno, porque yo me dedico hace muchos años ya al mundo de la dermatología y la estética y la verdad que vamos aprendiendo en el camino y las cosas naturales cada vez están más de moda. Entonces, que ya no sale esto. ¿Le lleva clínica? Sí. ¿Le lleva clínica estética, Pati? En Rosario Norte, en la calle Rosario Norte, el número 36, para que me vayan a visitar. Sí. Llevo más de casi 10 años en el mundo de la dermatología y la estética, así que eso nos ayuda un poco a conocer cuáles son los elementos y en el fondo uno también va en pro de ayuda a la gente que no tiene tantos recursos o que no puede salir de su casa porque está con los niños y estas cosas naturales ayudan tanto como un tratamiento médico. Exactamente. La verdad es que tienes las dos formas de hacerlo, porque yogur con vinagre, palta con planta. Oye, ¿y cuánto te sale esto? ¿Te sale 300 pesos con suerte? O sea, la palta no sé. La palta no sé. Mira, con ese yogur de vinagre le pones un poquitito, no sé, le pones un par de cosas más y tienes la vinagreta de la ensalada. Ahora mira, como decía la Jennifer, con relación a las texturas, mira como el brillo que el yogur, que tiene como base la leche, le saca brillo a la piel. Mira. Oye, ¿entonces esta gustura uno podría pasársela por todo el cuerpo? El yogur, hay máscaras de yogur para el rostro, para el pelo. En el fondo, ¿qué hace el yogur? Ser un gran hidratante muy poderoso, más que una crema. Y te voy a explicar por qué. Porque a veces la crema hidratante que encontramos en el mercado, su composición, las partículas de la crema a veces son mayor que el poro, el soporte puede ser mayor que el poro. Por lo tanto, a veces no penetra tanto como lo que podría ser un producto tan líquido como esto, que va a entrar por el poro y puede atravesar las capas de la piel de forma natural. Oye, comienzan a llegar preguntas por Twitter, arroba mujeres en la red, si usted tiene consultas para nuestro Patito Tips. Te preguntan, Patito, si se puede reemplazar la palta por algún otro producto, ya que están tan caras, sobre todo la palta Huff, llega verde. Reemplácelo por aceite, aceite de oliva o aceite de maravilla, y lo puede mezclar porque en el fondo lo que nosotros estamos usando de la palta, en este caso, son sus aceites naturales. Exactamente. Sí, de todas maneras. Y como les digo, también en el caso de no tener vinagre y tener agua oxigenada para blanquear las uñas, también puede usarlo. Entonces, si tiene exceso de dureza y el pie demasiado deshidratado, esta mascarilla con plátano y palta o aceite de oliva. Y este sería para las uñas demasiado amarillentas. Para amarillentas, malos olores, hongo en los pies y gérmenes. La de yogur con vinagre. Con vinagre. Estupendo. Otra cosa, puede exfoliar y usted diseñar su propia exfoliación basado siempre en azúcar, que puede ser con limón, con miel. La miel es un antiséptico natural importantísimo y que nos da una suavidad a la piel muy buena. Y recuerde que si tiene esas durezas que ya llegan a raspar, esa exfoliación que hicimos con limón, el limón aplicado potenciado en la zona, ayuda a diluir y a disolver la dureza mucho más rápido. Tenemos otra pregunta de Twitter, mi querido Patito, vamos a revisarla. Hola, nos pregunta Maripi Leiva, me operaron de ambos pies y quedaré con muchas cicatrices. ¿Hay alguna forma de atenuarlas? Sí, dos maneras. Cuando uno ya ha pasado el postoperatorio y tenemos una cicatriz cerrada y de color rojo, lo recomendable es usar durante la noche aceite de rosa mosqueta y durante el día aceite de argán, para que estos dos tipos de oleosos, que tienen componentes distintos, que ayudan a dejar una cicatriz sin marcas, sin colores y sin volumen. Ahora, importante una persona que tiene un postoperatorio, que compre una cinta, que lo puede preguntar en la farmacia, y poner y tensar fuertemente sobre la cicatriz para no formar que oleos. Hay unos parches yo que me he supeado, de silicona, que se ocupan siempre para las marcas de las lipos, que se ponen en los tajitos, digamos, son unos parches de silicona que se dejan puestos y hacen que la cicatriz se aplate. Para que no se intere. Para que no se haga quiloide. Ese es el secreto, mantener una cicatriz muy tersa y con presión, para que no genere volumen hacia afuera, digamos. Y no es ponerla al sol, obviamente, para que no quede en marca. No quede en marca. Y el aceite, como le digo, el aceite de argán y el aceite de rosa mosqueta son cosas naturales muy baratas que se encuentran en muchas farmacias naturales y que ayudan, pero al 100%. Y que se aplican cuando ya la cicatriz está cerrada. Está cerrada y está de color rojo. De todas maneras, si tiene un postoperatorio, pregúntele a su médico cuándo puede comenzar a utilizar, qué cosa que él le dé la autorización. Oye, así como con las patitas y las manos al estilo foca, le vamos a dar un aplauso a nuestro marido. Muchas gracias. Un besito. Qué bueno que está con nosotros nuevamente. Guapo. Excelente, guapo. Bueno, bonito y barato. Claudia, ¿te gustan los italianos? Me encanta. Yo estuve en la escuela italiana. ¡Eparlo el italiano! ¡Ah! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, poeja! ¡Anda andan el italiano! Hoy tenemos un italiano de rechupete. Ma... Luciano, no. ¿Cómo se llama? Marroquino Marcelo. Marroquino Marcelo. El sombrero de Luciano. Marroquino Marcelo. Marroquino vendrá con desfile de tenidas italianas y hoy le estaremos haciendo un regalito para usted para que se ahorre el regalo del 14 de febrero con el hashtag Quiero mi italiano. Pausa comercial y regresamos con un desfile maravilloso. ¿Y qué? ¡Los pilones! Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta con mucho más de Mujeres Primero. Andrea Ulloa nos dice riendo, desayunando y viendo Mujeres en la red. Ídolas, chicuelas, Jennifer Warner, arroba la única chama. Para ti, mi querida Andrea, y para todas las que nos están viendo, en un ratito más, tendremos desfile con regalo. Así que comiencen a escribirnos a arroba mujeres en la red con el hashtag Quiero mi italiano y se ahorra el regalo del 14 de febrero. Sí, va a tener un italiano en su casa todo el año. No, mentira. Señores, Janine, tengo que decirte, mejor amiga, se le cae como mucho el pelo cada vez que se lo lava o se lo peina. Típico, ¿sabes qué? Yo les voy a recomendar entonces la línea anticaída de naturaleza y vida que fue probada científicamente. Y te cuento que a un 83% de las personas que hicieron el tratamiento se les dejó de caer el pelo y a un 34% no solo se les dejó de caer, sino que les salió pelo nuevo. Además, hay un tipo de champú para cada tipo de cabello, el antirrotura, el seco, cabello graso, normal y anticaída. Oye, escúchenme bien, porque si la caída es mucha, lo ideal es complementar el champú con el serum o con el tónico anticaída que le ayudará a detener mucho más rápidamente su pelo. Así es. Ya lo sabes, evita la caída de tu cabello con naturaleza y vida. Naturaleza y vida para verte linda y brillar siempre de manera natural. ¡Bravísimo! Gracias por estar aquí. Gracias, chicos, ¿sabes qué? ¡Lo ha gustado! Sí, 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 sí. Me puede caer, gracias, naturaleza y vida. ¡A la cocina! Claudita, véngase para acá, manos a la obra, vamos a recorrer los ingredientes de esta receta que nos trae nuestra invitada el día de hoy, erizos falsos. Y para hacer este riquísimo plato, usted necesita huevillos, jamón y tomate, por una parte. Y por la otra, esto lo vamos a complementar con, veamos, 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 un juguito de piña natural, exquisita, y usted, por supuesto, una piña fresca, una piña madura, con la friecita. Agua, agua, por supuesto, endulzante y hielo. A ver, oye, ¿y cómo se prende esto? ¡Ay, cómo se prende! ¡Jose, José, auxilio! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! Oye, yo descubrí la piña, cortarle la cáscara a la piña. ¡Qué mena! Sí, hervir la cáscara, ese es un secreto de la naturaleza, ¿o no? De la Petu, de la Alejandra Fosalva. Por eso se mantiene tan rechia. Claudia, nuestro José Quique es, él es el hombre de la casa, él es el que nos... Y aceite tiene, tiene aceite. Ahí está. Tendrán aceite. Tendremos aceitito. ¡Gracias, José! ¿Cierto, Pancho, que tenemos aceitito? Aceite. ¿Un poquitito? Bueno, supongamos que tenemos aceite. Supongamos que le echamos aceite. ¡Ay, de repente podemos ofreír el jamón primero, que suelte su aceite. ¡Hola, buena! Y lo aprovechamos. Mira, es que yo soy pésima para la cocina. Yo le dije a la productora, le dije, es que yo no cocino. Le dije, con suerte, con suerte huevos fritos, pero justamente lo voy a cocinar huevos fritos. Perfecto. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? ¿Te he dicho? Y yo te voy poniendo aquí los jamoncitos. Es que hay que, hay que, hay que, hay que partirlo. Perfecto. Hay que cortarlo en, en, en cuadraditos. Ok, mientras yo corto el jamón en cuadraditos para sofrirlo, tú comienzas con Jenny haciendo el jugo de piña. Esto es facilísimo, porque la piña, claro, uno tiene que pelarla, pero aquí ya te la dan peladita, cortadita y todo. ¡Oh, y usted pida! Esto es muy fácil, usted introduce la piña en la juguera. Ajá. Sin cáscara, por favor. Muy bien, sin cáscara, por supuesto. Y la, y la corta en pedacitos o en rodajas, rodajas, o en torrejas, como dicen. La corta en rodajas, después le echa agua, o en ruedas, agua, ojalá heladita, si no, bueno, la que tenga. No, sí, en este caso, calores. Yo lo hago sin azúcar, la verdad. No tanto, sí, ahí, ahí está la bien. La piña está flequecita. Sí, es claro. Claro, esta es en conserva, pero usted podría utilizarla. Yo creo que si en conserva no es necesario echarle azúcar, porque ya lleva, ya le lleva el azúcar. Ojalá que no sea en conserva para que no tenga tanta azúcar, porque el azúcar no es buena. Exactamente. No, es buena, es buena, claro. Últimamente ha sido definido por la ciencia como el veneno blanco. Así que hay que tenerla lo más lejos posible. Ya, entonces vamos a... Le voy a contar, Jenny y Anita, le voy a contar un súper secreto. Ya, mira, fíjate que le voy a dar el Rodrigo. Ya. ¿Cómo crees? ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Qué bueno! Lo voy a hacer, lo voy a hacer porque me encantó ese dato. Sí, después de pelota llegó y no... Toda vez está ahí. ¿Y eso? ¿Y te gustó? Me encantó. ¡Ah, buenísimo! Esa es la idea. ¿Qué le dicen en el 50 sombras de Grey? Ahora entiendo tanto. Claro, Rodrigo y Claudia serán los protagonistas. Oiga, mientras hacemos el juguito ya calificamos el aceite en el sartén. Ya pasó, voy a pasar. Yo me hizo eso, sofreíalo nomás. Sofreímos el jamoncito aquí, cortadito en cuadras. Y esto va a liberar un aceitito. Bueno, que nos trajo, la producción nos trajo aceite. Mira que... Vamos a dejarlo cerquita del fuego porque... Porque le cuesta para que se caliente acá, aquí en la temperatura es una cosa de problemas. Muy bien, en el vaso, está bien en el vaso. Yo no le eché azúcar, ¿ah? Estupendo, estupendo. Además que si la... Uy, qué rico olor. Si la piña está dulcecita no es necesario echarle azúcar. Claro, si no, le echamos una gotita de endulzante X. Absolutamente. Ya, ¿les parece? O si no, le podemos echar ron y jugando. Mira, yo de una vez diría, pasa mi querido, de una vez sin azúcar. Gracias. Si la piña es de conservación, ojalá que no. Menos. Y si es una piña fresca y bien madura, no necesita azúcar. Tiene naturalmente la suficiente cantidad. Qué buena que es la piña para tantas cosas. Para tantas cosas. ¿Y esa dieta todos los días, mi querida Claudia? Yo, el jugo de piña, mira, trato de tomar jugos naturales, no solamente piña. También se hacen jugos de betarraga, de zanahoria, jugo de... Yo tengo un damasco en mi casa, entonces hago jugo de damasco también, de naranja. Está muy de moda esto de la medicina ayurvédica, de hacer zumos así mezclando distintas cosas. Por ejemplo, pepino, menta, betarraga. Como estos zumos energéticos mutis, así en la mañana. Un vaso de jugo de piña está incluido en mi dieta hipocalorita. Mira, más que un vaso de jugo de piña... ¿Cómo que le faltó? ...la fruta cortada. Porque, claro, nutricionalmente te aporta mucho más la piña en ruedas que en jugo. Porque en jugo, si lo cuelas, puedes que pierdas la fibra. Que también es un componente súper importante. Porque aquí quedó como con celdilla. Claro, y esa es la idea. Si te la tomas así, en buena hora. Porque lo digieres más rápido, etc. Pero la gente que le gusta colar el jugo de piña, porque justamente no le gusta quedarse como masticando la fibra, prefiero que se lo coman en ruedas. Perfecto. Porque te aporta no solo todo el contenido nutricional de la fruta, que es importante, sino el aporte de fibra, que tanto nos hace falta porque Chile come muy poca fibra. Además que la muy llena... Una marraqueta, ¿no? A diferencia de la otra fruta, no hay que comérsela con cáscara la piña. Exactamente. Por favor, por favor. Pero para la mujer estética, la piña con aloe vera. Le echamos la fibra soluble que tiene la piña. Ok, pongámosle el tomatito. Ahora, esto se llama erizo falso justamente porque después... No, o sea, 40 a 20 de la moda, ¿cachai o no? No, yo me da alegría. Me da como nervio eso, pero como para mi hija está bueno. A mí me da que mi hija es como del porte de ellos. No, qué miedo, tu hija de 18. ¿Cuántos años tiene un hombre? Pero a usted le gustan las mujeres maduras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no le quiera otro? Aquí, si no es que sale muy lleno. Aquí. Como mujer experimental. Chicuelo, ¿verdad que les gustan las mujeres maduras? Dígalo, dígalo. Supendo. Ay, ay, ay. Qué bueno que no hay que presionarlo. Oye, están muy de moda los Toyboy. Si Madonna lo hace... Sí, es verdad. Lo que pasa es que a mí me gusta el hombre maduro. No estoy boi igual. A mí también me da muy de moda. ¿Hay que enseñarle todo, decís tú? Ay, sí, no, que la rinden toda la noche. Qué aburrido. Digo yo, no he probado. Pero además que yo tampoco he probado. Pero me imagino que debe... No sé, como para un rato tal vez. Ay, un fin de semana de locura. Pero a bancarte un Toyboy... No, y que te hable como de cosas así como del juego, del PlayStation. De la clase matemática. Sí, como que me voy a patinar. Me voy a ir a la... No, que se vaya como en skate. No, me voy a ir a skate. Imagíname. Ay, qué pato. Oiga, bueno, ya acá los tomatitos picados. Los tomatitos tienen que ya como salir un poquito de jugo. Así como blanditos. Estamos bien entonces porque están soltando el jugo. Oye, yo te tengo una pregunta, Claudita Pérez. ¿Tu futuro en la televisión es solo en el plano... Es incierto. Es incierto. Nos propusieron a mí y al Rodrigo hacer un programa en TVN. Ahí se está viendo, el proyecto está, pero hay que ver, pues, porque TVN se está como rearmando con toda la crisis. Así que estamos viendo. Yo estoy tranquila. Es que TVO pasa ahora que muchas de las actrices están conduciendo programas. Yo creo que... Lo que pasa es que a mí me gusta actuar. La verdad es que me encanta. Me encanta igual la... Oye, embarré. Me encanta la conducción. Me encanta conversar. Soy súper buena conversadora. Me gusta. Siempre hacemos en la casa comillas para conversar de distintos temas con distinta gente y todo. Pero a mí me gusta actuar. Me gusta escribir. También dirigir. Me gusta mi Pegas. Soy una enamorada de mi trabajo. Oiga, mi querida Claudia... Me podría dedicar solamente a eso. Ahora. Complementamos. Vamos a complementar. Obvio. Vamos a seguir conversando con nuestra invitada del día de hoy. ¿Y que para en tener isos? Así es. Y mientras esto... Necesito un par de minutitos para que se termine de cocinar la clara del huevo y esté absolutamente listo. Para poder disfrutar este desayuno. Entre tanto, vamos a revisar una nota porque estábamos hablando hace un minuto del exceso de azúcar que traen las frutas en conserva, ponte tú. Y que hoy por hoy está definido el azúcar como el verdadero veneno blanco. En especial a los niños hay que tratar de introducir estos elementos lo más tarde posible en su régimen de alimentación. Vamos a revisar el exceso de azúcar pésimo para los niños. Veamos. Dígame si no es tentadora la idea de un rico pastel a esta hora y más si podemos acompañarlo de un cafecito que nos levante el ánimo. Mmm, pues probablemente se nos haga agua en la boca. Pero le cuento que no todo es color de rosa. Ya que irse por lo dulcecito es más peligroso de lo que cree. Entérese por qué en la siguiente nota de Mujeres Primero. El azúcar es por lejos uno de los productos que más se consume a nivel mundial, específicamente en nuestro país. Las golosinas, las tortas y los cupcakes son pan de cada día en nuestra dieta. Pero mucho ojo, ¿por qué? ¿Sabemos realmente los problemas que nos produce este alto consumo? Lucy. Por más tierno que parezca ver estos pequeñitos disfrutando de una bomba de azúcar solo para ellos, debemos ser fuertes y privilegiar su educación en temas alimenticios. Y es que nada es al azar, ya que Chile tiene uno de los índices más preocupantes en obesidad infantil, rozando el 10%. Comencemos a predicar con el ejemplo para que cada vez veamos menos pequeños sufriendo por este problema. Bueno, hay grandes índices de los niños hoy en día con sobrepeso y obesidad. Y eso también está dado no solo por el consumo de azúcar refinada como tal, sino como podemos ver también todo lo que son golosinas, también las masas, todo lo que tienen carbohidratos simples. Sabemos que el problema de nuestros niños es grave, pero es hora de pensar qué podemos hacer. Y lo primero es mirar hacia nosotros mismos como suciedad. Y para esto nada más concreto que las cifras. Un estudio de la Fundación Ban Médica publicado en el portal Hoy por Hoy reveló que el 62% de los chilenos consume una cantidad excesiva de azúcar, teniendo en cuenta que el ideal es de 25 gramos o 6 cucharaditas diarias. Superamos con creces estas cifras chiquillas. Ya que solo con una lata de bebida consumiríamos 40 gramos de azúcar. Dígame si no es preocupante. Comen bastante azúcar. Sí, a mí me llama la atención que hay personas que al café o al té le echan 3 y 4 cucharadas de azúcar. Es muchísimo eso. Porque además el azúcar no solo está en los alimentos que creemos que están. Por ejemplo, en el pan después a la larga se convierte en azúcar, como todos los carbohidratos. Bueno, el tema del café y ahora que salieron obviamente estos endulzantes, no son las 5 gotitas sino que el chorro. Así es, si pensamos que cambiamos nuestro desayuno e incorporamos endulzante estamos tiki-taka, le cuento que está muy equivocada. Ya que alimentos como el pan, el ketchup y hasta las papas, que generalmente solo lo asociamos a grasas y carbohidratos, en realidad serían una fuente llena de azúcar. Cuando chicos no nos dicen nada, entonces uno se acostumbra a comer a destajo y después se ven las consecuencias. Lo que pasa es que si hablamos de azúcar hasta los panes, todo se transforma en azúcar. El exceso de azúcar a la larga trae a nuestro organismo una serie de problemas que no podemos dejar de lado. Sumado al aumento de peso y la potencial enfermedad de la obesidad, podríamos generar una resistencia a la insulina y hasta propiciar una diabetes importante. Mucho azúcar es súper dañino porque después siempre va a derivar en que tenga diabetes de adulto. Te lo digo por experiencia propia, porque nadie te advierte cuando es chico. Yo soy tantal dulce, exactamente, soy muy buena para el azúcar, pero trato de regular. Pero sí, yo creo que hoy en día el índice de obesidad es mucho y tiene mucha relación el tema con el azúcar. Cuidemos nuestro cuerpo y fijémonos más en el detalle de los productos. No vaya a ser que nos venda gato por liebre. Oh, hay que tener la de lejos, ¿eh? Sí, la azúcar de lejos. Y sabías tú, Janine, que hoy en día es posible rejuvenecer y volver a tener un rostro luminoso y radiante, terzo y sin pasar por el pabellón. Así es, mi querida, porque Clínica Estética Médica tiene para ti un tratamiento que revolucionó la medicina estética. Se llama Plasma Rico en Plaquetas, versión premium. Siete veces más recargado, más potente y con células madre. Escúchenme bien, porque esta semana, en promoción, si realizas Plasma Rico en Plaquetas en rostro y cuello, llevas una sesión de hidratación facial profunda de regalo. Dile adiós a las marcas de los años en tu rostro. Ya lo sabes, rejuvenece sin cirugía en Clínica Estética Médica. Estamos en Santiago, Viña del Mar, Iquique, Antofagasta y Copiapó. Y si quieres más información, ingresa, por supuesto, a su página de internet www.emedica.cl o llamas a su call center. El número es 600-318-00. Recuerda, estética en manos médicas. Gracias, gracias por estar aquí. Ahora sí, lo vamos al montaje. Crisos falsos, están listos, montados, servidos, con flor incluida y con sus juguitas. Mira qué maravilla, quedó delicioso. Una rosa, la hice yo, ¿cierto que la hice yo? Te pasaste, mira, bien montadito, el desayuno ideal. Vamos a probar. Desayuno de campeones. Así es, gracias Claudita, mira qué maravilla. ¿Qué tal? Mmm, listo. Obvio que se puede comer, si a eso vinimos a comer. Bien, oye, y vinimos a aprender también y para eso nos acompaña otro experto, nuestro Mauro Castro. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenido, maquillador, estilista, experto en estética, nuestro Mauro Contreraso. Hola, Mauro, bienvenido. Muchas gracias. Y hoy Maurito nos va a enseñar nada más y nada menos a aprender a lucir bronceado. Exacto, vamos a ver el no y vamos a ver el sí del bronceado. Vamos a ver lo que no se debe hacer y cómo podemos conseguir un look mucho más bronceado. Y que también este bronceado habla no solamente de verse más morena, sino que en realidad el bronceado es algo mágico. ¿Por qué? Porque ya logras verte con mayor, mucho más saludable y enteramente fresca. Vamos a ir con el primer ejemplo. Y el primer ejemplo es uno que ya tenemos maqueteado y armado acá en nuestra modelo. Ok, cuéntanos quién le hiciste. Tenemos todo lo que no se debe hacer. Le he visto produciendo programa. Exactamente, yo también le he divisado produciendo programa. Eso es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Lo que tienden a hacer las mujeres cada vez que se quieren broncear y ver bronceadas para algún evento importante y que no han tomado sol. Recordemos que primero mantener una piel hidratada y con factor solar es lo más importante. En este caso, nuestra modelo ya tiene el rostro preparado y está maquillada y terminada. ¿Y cuál es el error? Veamos el error. Primero que nada, dejar la marca como una máscara. Oh, sí. Que quede a la orilla, demostrando y marcando dónde está el cuello blanco, el tono natural de su piel, a más todavía con el bronceado hacia el resto de la piel. En la juventud, en los 80, eso se llamaba estucarse. Estucarse. Fue la guerra india. Fue estucar. 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 Estucarse de Gaia, pero la gente hay 15. Exacto. Y aplicar sin ningún mesuro y sin ninguna técnica para poder que te pueda resultar suave el maquillaje, sino que dejando el rostro duro. Y que se le ve evidentemente la diferencia entre el cuello blanco y su rostro. Y el exceso de maquillaje. También, ahora, otra cosa importante y otro error, es el color de los labios. Algo muy fucsia o muy rosa va a hacer que te veas como la señora de Loco por Mary, la tía de Loco por Mary. Claro. Que así que te veas bronceado con los dientes muy blancos y también los labios muy fucsia. Y entonces, ¿qué tú lo recomiendas para los labios? Algo más nuevo, dorado. Todos los dorados, todos los cafés nos van a ayudar un montón. Los rosas muy pálidos. Ok, si estamos bronceados, entonces eliminar el fucsia y el rojo. Eliminar el fucsia y ovilar el rojo y el rosa también. Ahora, si te gusta verte como la señora de Loco por Mary, te lo gusta. Ah, claramente. Te compras yo un perro chico y ya la armás. Está en lista. Está en corriste. Así lo mismo como no de marcar ni tampoco marcar tanto... Cierra el ojito, por favor. Ni marcar tanto el párpado. Ya que tiendes con color café, ya que tiendes a hundirlo y dejarlo demasiado duro y demasiado apretado. Es decir que no va a quedar un rostro juvenil ni fresco. Vas a estar echando a perder todo lo que pudiste haber hecho con este bronceado. Oye, ese es el no. Maurito Contreras. Ese es el no. Y ahora veamos el coi. Sí, qué, qué. Sí se hace. Aprendamos chiquillas. ¿Usted reconoce estos pies? Es la misma modelo. Es la misma modelo que nos quiso quedar a ayudar. Primero que nada, y como dije anteriormente, la magia que causa el bronceado es impresionante. ¿Y por qué es impresionante? Porque ya con el solo hecho de haberte aplicado un poco de bronceado en la piel, ya luces con un aspecto saludable, fresco y veraniego. Primero que nada, vamos a ocupar una brocha grande, la cual puedas aplicar el polvo por completo. Y en este caso... ¿Para lucir bronceado hay que aplicar base primero? No. Lo ideal es que sí, primero, que ocupáramos un factor solar mínimo 30 o 35. Perfecto, porque aquí la idea es proteger la piel, pero lucir bronceada. Exacto. Y lucir bronceada cuando no lo estás. Si te quedaste en Santiago y no tienes piscina, podemos aplicar estas técnicas. Antecedente, ocupar como prebase los autobronceantes. Hay uno súper bueno en spray que yo una vez te regalé un... ¡Sí, tan bella! Que yo lo uso. O sea, yo tengo problemas a la piel y no me puedo tomar sol. Bueno, nadie, debiera, ¿no? Pero tengo antecedente de cáncer de la piel. Entonces, este autobronceante es un spray que se echa con un guante de... Te va a ayudar como el Sol Express, ese que te aplicas y que luego de eso se va yendo con los lavados. Pero eso es un problema. O con el cuerpo, porque no te vayas a maquillar. Es súper bueno para QuickTime chiquilla, se los recomiendo para las patas. Buenísimo, QuickTime es increíble. Ahora vamos a ir con el primer paso. ¿Primer paso sería? Primer paso, vamos a empapar la brocha de polvo. Hagámoslo. La empapamos de polvo y vamos a luego dar pequeños toquecitos para que ésta se empape de maquillaje y bote el exceso. Primero, jamás soplar la brocha. Primero que nada, si soplas tu brocha, vas a estar transmitiendo los gérmenes a la brocha y llevándolos a tu cara. Así que no es lo ideal. Vamos a maquillar haciendo un... vamos a ocupar la técnica del 3. Eso es como cuando uno le pide a alguien que te sople el ojo. Exacto. No, no, nunca. Eso no se hace. Y la técnica del 3 es partiendo desde el medio de la... o desde la sien o del medio de la frente hacia... pasando por la mejilla y terminando en la orilla del mentón. Con una brocha grande. Lo mismo hacemos al otro costado. Ok, perfecto. Y se va esparciendo de forma uniforme en toda la piel. Cuando tienes la brocha grande, ya no tienes que estar difumando o difuminando. ¿Por qué? Porque la brocha te permite a que puedas jugar con ella y puedas abarcar todo el restante. Oye, si ustedes quieren ver el resultado final de este trabajo que estamos haciendo hoy en Mujeres Primero, van a tener que esperarnos un ratito cortito. Porque vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta. Tenemos el maquillaje y además el desfile de estos modernos masculinos y el regalo para ti en el día de San Valentín. ¡Ah, que es el regalo marido! Así que no le caigas, sigo la inspiración, sigo la inspiración. Y volvemos. Aquí seguimos con mucho más de Mujeres Primero y Carla Fuentes Cruz a través de Arroba Mujeres en la red. Quiero mi italiano, el hashtag nos pone en casa y no me refiero al palta tomate mayo. ¡Golota! ¡Cicarona, maquillaje! ¡Venga, venga, que nadie la tinga! Tenemos lo tuyo un poquitito más adelante porque se viene desfile italiano con regalo y todo. Así que participe de una vez. Oye, Jenny, ¿sabías que el supermercado El Neumático es la comercializadora más grande de Chile? Por supuesto que lo sé, porque encuentras las mejores ofertas en todos los modelos y marcas. Así es. Oye, aprovecha tú también esta tremenda oportunidad porque con la compra de tus cuatro neumáticos Toyo podrás obtener hasta un 25% de descuento en muchas medidas para tu auto o tu camioneta. Supermercado del Neumático, líder en venta de neumáticos y servicios asociados, especialmente para estas vacaciones. Llama al teléfono 22487-0000 o visítanos en nuestra página web www.sdn.cl. Así es. Gracias a tu convertido en el neumático. Oye, si vas a tomar carretera, si vas a conducir, revisa tus neumáticos. Todo esto la comercializadora va a estar. El sabor de tomar el auto para ir por la carrera. Mauro Contreras, nuestro invitado, nuestro experto, nuestro conocedor que nos enseña a parecer que estamos bronceados, pero bien estarlo, cuidando la piel. Ahora, una vez que ya hemos terminado la arquitectura e infraestructura del rostro, vamos a pasar a lo siguiente, a dar la luz de este. ¿Y cómo vamos a dar la luz de este? Es simplemente tomando una sombra que sea más bien clara, entre durada y clara, para poder aplicar libremente, solo con el dedo, y lo vamos a utilizar en pómulos y en el arco de la nariz. Perfecto. ¡Ay, qué buena! Solamente dando luz. Ya pudimos dejar el rostro mucho más bronceado y con un tono más saludable. Oye, Mauro, ¿tú haces tutoriales de repente a través de Twitter o en Internet para que la gente vea? Más que tutoriales, ahora en abril ya se abre la escuela Mauro Contreras, ya donde vamos a enseñar maquillaje, estilo y moda. Y a través de tu cuenta de Facebook he visto videos increíbles. Oye, Mauro ahí dando clases. Exacto. ¡Qué chulo! Le encanta, a todas las mujeres les encanta verse bonita. Y escucha que es importante maquillarse bien. Saber cómo aplicar. Te vas a poder sacar todo el provecho del mundo y vas a poder potenciar tu belleza. Nada más que eso, solo potenciar. ¿Hasta dónde llegamos acá con el bronceado, mi querido? ¿Acá qué hicimos? ¿Empalmamos con el cuello, con el pecho? Exacto. Lo que hicimos fue conectar el cuello con el rostro, para que no sucediera con la diferencia de nuestra modelo, en la cual la modelo anterior se veía la marca. En este caso terminamos difumando desde el cuello o desde el ángulo de la mandíbula hacia el cuello. Así dejamos libre. ¿Y seguimos hasta el escote o no? Y seguimos, no, solamente vamos a seguir hasta acá. Como explicamos en alguna oportunidad, luces y sombras por el contorno y dejando la tráquea al aire. La tráquea. Y eso es lo que logras dejar el centro, logras dejar absolutamente, dejando mayor volumen en la tráquea y dejando que el cuello se vea más largo y más definido. Ah, perfecto. Es como por los costados nada más. Nada más. Eso que te lo estiliza, te lo hace ver más largo. En el puente, para terminar en el puente de la nariz y sonate un poco más clara, pómulos nuevamente, recalcando. Y por último vamos a marcar, ah, no quiero que se me arranque, perdón. Rubor, vamos a cada, para una persona bronceada siempre vamos a ocupar rubores que sean más bien naranjas, no rosas. ¿Por qué? Porque tienden a dejar el rostro como la modelo que no se debe. Perfecto. ¿Ya? Independientemente de que nuestra piel sea mate o blanca, digamos. Mate o blanca, porque aquí tú ya la estás transformando en una piel más bien bronceada, más saludable. Oiga, nos preguntan si ya cometimos el error de broncearnos la cara o se nos quemó por accidente, ¿podemos utilizar base sobre el bronceado? Primero, y vuelvo a insistir, protección solar, hidratación y luego de eso aplicas tu base bronceada que sea el mismo tono de la piel. De hecho hay algunas bases que traen color y de hecho hay un bronceador chiquitito, no me acuerdo bien cuál es la marca, que trae color factor 50 que hay que ocupar para el rostro. Sí, con color. Que es re bueno para no verse tan... Exactamente. Con esta marca francesa que están en la farmacia tienen bloqueador. Y te va a ayudar montones, todos esos que tienen bloqueador. Quiero mostrar ahora, aplicando el labio, con una barra labial cualquiera, sea esta, la boca adelante como un beso. Ajá, pon la boca adelante como un beso. ¿Por qué? Porque así todos los surcos los vamos a llenar y van a quedar absolutamente, la boca va a quedar absolutamente dilatada. Pon la boca como si estuviera Marcelo Marroquino aquí al frente. Imagínate que estuviera Marcelo Marroquino aquí al frente y tuvieses que saludarlo, nada más. Marcelo, 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 Marcelo. Mira, la magia de la televisión. ¡Chin! Aquí está. ¡Ahora la boca hacia adelante! 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 Sí, déle, Marcelo, déle. Pero no le dé la espalda a la cámara, no le dé la espalda a la cámara, Marcelo. No puedo, no puedo. Hágale así y se pone... La boca hacia adelante como un beso, exacto. Así va la boca. Como un beso. Oiga, por favor, se vea un poco de agua. Oye, ¿por qué no puede ella? Le vamos a preguntar por qué no puede dar beso. ¿Tendrá un problema en los dientes? ¿Se le habrá caído una tapadura? Yo creo que se siente emocionado en este minuto, ¿ah? Ah, no sé. De verla tan bronceada, tan caribeña. ¿Por qué se puso roja, le llegó el calor del Caribe? No sé, ¿qué le pasa? Viene ese poco de Cartagena de India. Ah. Ahí está. Estuvo vacaciones en Cartagena. Ya dio el besito, entonces ahora... Ya dio el besito. Y ahora para terminar... Ah, sepa, 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 sepa. Qué linda está la tapada, ¿eh? Acá nomás, Marcelo. Y ahora, en el centro del labio, nada más que en el centro, vamos a aplicar algún brillo algo más dorado, solo en el centro, adelante como un beso, nuevamente besando. Y vamos a aplicar el brillo solo en el centro, para dejar que los labios se vean más carnosos, con algo más bien dorado o nude. Perfecto. Ay, qué belleza. Dorado o nude. 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 No, 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 no. Por favor, no lo habléis de turca. Un nuevo ruch. Dorado o nude. Dorado o nude. Pídalo usted, superfácila. Nuevamente, para terminar ya el bronceado, cuando hemos logrado dejar una piel mucho más saludable y que se vea un look también más fresco y entretenido, volvemos a aplicar un poquitito más de rubor naranja, que sea un fondo más naranjo que tan rosa. Eliminar los labiales rojos, fucsias y demasiado fuerte, eliminar los rosas también para la piel. Eliminar rosas también es importante y nunca, nunca un fucsia en la boca cuando te vayas a dejar un look bronceado o estés bronceada. Maldita. Ahora, la diferencia entre una modelo y la otra es la que podrán, ahora las podrán mostrar la cámara, exacto, ahí hay una modelo que está bronceada absolutamente, como vemos a Tamara, que puede tener un look bronceado mucho más saludable y fresco y no que quede duro. Y vamos a mostrar a nuestra otra modelo, que es lo que no debes hacer para que no dejes la marca en el rostro que te sube, te marca también, te deja las marcas de expresión mucho más duras y te aporta lo que no quieres, que es sumarte años en sí. ¡Excelente trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hemos atendido mucho, Mauro! ¡Muchas suertes a todos! ¡Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente! ¡Y bueno, los invito a seguirme por MC Contreras en Twitter! Para que tengan toda la información de la Escuela de Maquillaje que se habrá ahora en mayo. ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, mi querida? ¡No se va a hablar de italiano con mi modelo! ¡Muchas gracias a ustedes se introducen! ¡Yo voy a aprovechar y sacar por dentro de la escenografía! ¡Y ya! Porque se viene lo bueno. Como lo habíamos prometido, Claudita, al inicio del programa, el día de hoy, Marcello, que es conocer en moda, tendencia, mira esta pinta de italiano. De todo el de Seida, de todo el de Italia Seida. Cerca Milano. Cerca Milano. Marcello, el día de hoy, nos trae modelos italianos con ropa italiana. ¡Wow! Moda masculina para los hombres y, por supuesto, una oportunidad para que nuestras amigas se ahorren el regalo del Día de los Enamorados, porque hoy se pueden llevar una prenda, una tenida. Oye, pero si yo he visto a mi marido así, ¿se va a ver así? ¡Obvio! ¡Ayúdese! ¿Cómo hacerlo? Usted participa a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mujereslared, y el hashtag que lo ve aquí en pantalla. ¡Quiero mi italiano, más que biche con tuti! ¡Lo quiero con tuti! Ahí está. Vamos a revisar entonces, vamos a sacar esto de aquí. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué va, viste? Chaqueta floreada. ¿Qué nos estamos viendo, Marcello? Chaqueta floreada, muy de moda en ese verano, andan mucho los flores. Un jean bien pitillo, viste, que abajo es muy estrecho. Una alpargata para la playa, una remera blanca, que siempre anda bien bajo una chaqueta. Oye, el jean pitillo para los hombres, a veces caemos en conflicto, ¿no? A todos los cuerpos de hombres le queda bien el jean pitillo. ¿A quién te recomiendas tú? ¿A quién tiene pierna larga? El hombre chileno, digamos, el que va a la tienda y dice, quiero verme así, ¿ves? No, en mi tienda vienen de todo tipo de hombres, y el pitillo solitamente se usa para quien tiene la pierna un poquito más larga y un poquito más fina. Ok, perfecto. O que tenga bonitas piernas, porque si es que el Rodrigo no tiene pierna larga, pero se ve bien guapo. Pero las tiene ricas. Pero las tiene ricas. A mí me voy a revisar un poco el material del... Control de calidad, ¿no? Control de calidad, Macri. Qué bonita la tela. ¿Viste? Pero no les parece que... Por detrás se ve más bonita. El desgastado. Oye, y te sacáis, claro. Y te sacáis, te sacamos un saco. Y te sacamos de aquí a la bolera. No es estrecha, esto es... Claro. Es tela normal. Sí, no es estrecha. Oye, veamos por detrás. Estoy probando el material, Pancho, ¿ya? Oye, a ver los bolsillos. Sí, se ven bonitos los bolsillos. Jenny, el control de calidad es por dentro. ¿Tiene relleno? No, 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 no. ¿Cómo luce por dentro el bolsillo? ¿Cómo se siente, Jenny, por dentro? No, te voy a estar tocando. No, te voy a estar tocando. Se ve bien. Ahí está. El modelo me dio permiso. Mi marido, apaga la tele ahora. Claro. Ahora estás ya. A no ver. De Milano Model, sí, después voy a contar. Oye, este es tan estupendo, ¿ah? Muy, muy guapo. Oye, ¿y los zapatos? Alpargatas. Alpargatas. Jenny, ¿viste las alpargatas? Oye, sí, esos dos. ¿Siempre andas con alpargatas? Sí, claro. De verano, sí, porque son más cómodos y son de varios colores y son bien cool. Claro, siempre de tela. Claro. ¿Mesclar el cuadro con la flor de la chaqueta? Bonita. No, está bien, sí, porque le da un poquito de... ¿Me entiendes? Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Qué tal, Yoko? Cristóbal Alvar. Bienvenido, Cristóbal. 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 Cristóbal tiene un traje, ¿viste? Traje típico de Italia. Ahora no se usa más el traje tan largo, sino que se usa medio corto. Ah, mira, qué buena. Oye, una remera simple, pero con diseño. Oye, Cristóbal es Mr. Chile, Janine. No te lo puedo creer. 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 El Mr. Chile del 2014. El Mr. Chile del 2014, nuestro Cristóbal. Ah, bien. Se ve sanito. Se ve sano. ¿Está haciendo dieta para bajar de peso para el concurso? Yo también. Oye, dice que está haciendo dieta para bajar de peso y mantenerse bien en forma. ¿Vas a lo de Milano Models? Estupendo. Con la pasarela, con la dieta, todo. Un saludo a todos los chicos de Milano Models. Muchas gracias, Milano Models, claro. Impecable. Oye, ¿pero qué quieres bajar de un concurso? ¡Oh! A ver, espérate. Agárselo bien. ¿Qué tiene que desgrasar este? Levantamos la polera ahora. A la cuenta de tres. A ver. Bien. No entiendo que tiene que perder. Oye, ¿pero por qué tiene que bajar de peso? No, por eso no entiendo. Yo hasta no lo veía desde que quedó al colegio. No entiendo, no entiendo. Mira, el propio Marcello dice que no entiende que lo tiene que perder. No entiendo que tiene que bajar de peso. ¡No! ¿A Corea? Ah. ¿A Corea? Oye, no, pero tiene que estar tan bien así. ¿Qué dice? Lo va a ganar. Yo creo que le va bien. Ojalá, pues, si me va bien, vengo de nuevo. ¡Ah! Vengo, si me va bien, vengo de nuevo, dice. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 24. ¡Ah! ¡Guau! ¡Cochito, bonito! Venga con la tía, venga. ¡Ah! Oye, recuerda que usted se puede llevar hoy una tremenda tía. Mira, estamos revisando una foto de... ¡Pepa! ...Grizante. Que lo tenemos aquí en vivo y en directo y ustedes lo pueden disfrutar en esta foto de... ¡Qué buena la foto! Quédese aquí, quédese aquí, que necesitamos colirio para los ojos el día de hoy. Ajá. Que Dios te bendiga. Oye, a petición del público queremos ver nuevamente las calugas. ¡Pepa! ¡Ay! En tu hijo lo están pidiendo. Quiero mi italiano y quiero esas calugas en mi marido, dicen por ahí. ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡No digas, no! ¡No te va a ver bien! Oiga, y con respecto a la tenida, entonces, ¿es traje de baño o es short? Traje de baño. Traje de baño. Traje de baño. Anda un poquito más corto ahora de modo, no anda tan largo. Ya no es como el surfer. Claro, no. Ya no es, es más perfecto. La jefa quiere hacer control de calidad. Jefa. Señora, señorita Ingrid García, por favor, venga a hacer control de calidad. Que nunca viene Ingrid acá al estudio, ¿ah? Pero hoy... Por favor, jefa. Ingrid. Jefa. Sí, por favor, jefa. Control de calidad. Ingrid viene a hacer control de calidad porque todo lo que sale en cámara, Ingrid lo tiene que tocar. A pesar de que le voy a tocar el foto, mire, jefa, ahí, el six-pack presente. Claro. ¿Es de verdad, jefa? Es como, es como... Es como el oblicuo de Lucho Cara. ¿Te parece? Ingrid dice, nunca había tocado algo así. Bien, Ingrid. Por lo menos honesta. Obvio. Claro que es. Oye, estupendo entonces. Tenida playera. Playera, total. Con TOL. Y vamos a recibir... Un poquito más... Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Está muy abrigado. Oye, sí, comencemos a desnudar este hombre. Mentira. Cuéntanos, Mariela. Mariela, Mariela. No, tiene un pantalón. Bien jugado. Decimos que el cuadrito anda mucho el escocés este año. Bien. Una chaqueta azul normal, pero bien de moda, bien stretch. Nos gusta el escocés, el italiano, el chileno, el alcalde. Y tiene una remera que se viene con mucho diseño. Ahí tenemos la cara de James Dean, se viene con varios actores famosos ahora. Ah, mira, está de moda como actores famosos. Claro, Marlombrando. Yo tengo a Yulet. Varios, ¿viste? Oye, ¿qué? Estamos de moda. Estamos de moda. Estamos de moda. Oye, ¿qué? Miren, miren qué lindo. Esa vieja que hacía. Puedes cantar. Si tú no deseas falta. ¿Es que estás dichando? ¿Es que estás dichando? ¿Es que sos chileno? Ah, yo sabía, ¿viste? Tremendo lo más. Córdova. Está la cara de Echila, ¿viste? Está la coba, sonísima. Oye, mira la alpargata como étnica también, ¿no? Sí, claro. Es que la alpargata se puede jugar mucho con los zapatos. Los zapatos no siempre tienen que combinar con la remera o con la chaqueta, sino que puede darle un poquito más de luz y de fuerza. Oiga, atención, Chicuelas, recójanse los dientes en casa porque esto pica y se extiende. Donde tenemos más moda, tenemos regalo para todos ustedes, pero vamos a hacer una pausa con Marcel Chiquitita. Dos minutos y volvemos. Hashtag quiero mi italiano, en arroba Mujeres en la Red, participe y gane. Ya venimos. Ya volvemos. Aquí seguimos y Gabriela Vázquez a través de nuestra cuenta de Twitter nos dice, pucha, que están buenos los chiquillos, por eso yo quiero mi italiano. 14 de febrero, perfecto, junto a Mujeres en la Red. Así es, estás participando y te puedes llevar uno de los modelos, bueno, no con todo incluido, pero casi, casi, para la casa. Oiga, Claudita. Sí, Claudita se tiene que ir porque tiene que ir. Me tengo que ir, tengo clases, tengo clases de canto. Pero no antes de encontrarle al público de Mujeres en la Red, que vas a estar de gira. Sí, me voy de gira con mi obra Matrimonio, que estoy con el Rodrigo Muñoz, con mi marido, una obra que llevamos más de seis años recorriendo todo Chile. Vamos a estar en Pucón el sábado, voy a estar en la Florida ahora, el jueves, y también vamos a estar en Maipú y en Frutillas. ¡Supendo! Bueno, mamá de ser una foto. Gracias, Claudita. Oye, desea que todo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Queremos verte muy pronto en algún elenco, ojalá en TVN, y que nos venga a visitar cuando quieras. Ya, tienes mi casa. Oye, hay cambio en la cancha, ¿ah? Sale Claudia y entra Camila. Bienvenida, Camila. ¡Golita! ¡Claro! ¿Cómo vamos? ¡Chao, Camila! ¡Golita! ¡Clamia Andrade, bienvenida! Oye, un amigo, un amigo. Mira, las redes bien acompañadas. Ah, bueno, mira, somos tres patreas. ¡Están tocando el timbre! ¡Que pase el vecino! ¡Que pase el vecino! ¿Quién será? Sí, el vecino. ¿Quién será? Oye, cuando vamos con el desfile, cuéntanos quién nos trae. ¡Mira, qué lindo! Oye, pero ¿cómo nos invitaron antes? No, todavía, porque te extrañen. Y le vimos que estaban viendo desde afuera. ¿Qué? ¡Sí! Cuéntanos, Marcial. Chaqueta, algodón lino por el verano, un pantalón que viene apretado, como ven. Bien apretado. Bien apretado, arriba el tobillo, decimos para eso, anda siempre de moda, hasta el momento. Oye, pero a propósito se lo sube, ¿no? Como que se lo sube. Claro, hay que subirlo. En el verano más que todo hace calor, no hay que poner calcetín, obviamente. Y el detalle de la humita. ¡Ay, el detalle de las taquetas! Como para el verano, para los ojos, para los de Carlucos, el de la noche, arriba de la noche. Sí, para el de la noche, en la playa, en el mar y la humita es detalle. ¡Ay, la humita chiquitín! ¡Claro! Ni siquiera me había dado cuenta de chiquitín. Mira, ¡ay, qué chiquitín! ¿Polo le dé a usted, joven? Bien bonita. ¡Polo, holo! ¡Super! Ah, entonces está fea la humita, fea la nozca en la mano. Bien, acuérdate. Muy bonita la humita, porque es como más transversal. Con blanco, con beige y como que le calza a todo el mozo. ¡Estupendo! Nos gusta esta tenida también, más clásica. Sí, te veis muy... Más clásica, sí, claro, para la playa, para servir la noche. Y para la noche también, sirve para todos. Para la noche, muy importante. Y para sacarla también sirve. Sí. Es muy fácil de sacar. Canta el palgata, el mocasín. Nos gusta, sí. Oye, y además tienes los típicos bolsillitos atrás, para la billetera de los hombres, el celular... ¿Quieres hacer control de calidad ahí, cambian los bolsillos? No, no. ¿Pero para qué? Para una porción por comida. A ver si te animas con el siguiente, Cristóbal... ¡Ah! Soy Mr. Chile, nosotros nos entendemos. ¿No, Mr. Chile? ¿Cómo estáis? A ver, podríamos hablar juntos. Estuve de jurado y yo cuando él salió de esto como Mr. Chile. O sea, tú votaste por él, Camille. El voto secreto. ¡Ah! Sí, lo sabemos, bueno, Cristóbal, evidentemente todo le queda bien con el pantalón. Ese pantalón es un poco distinto del otro porque es baggy, en el sentido que tiene el caballo más bajo, que anda de moda este año, muy de moda. Claro. Tenemos una pargata blanca normal que se toma con el pantalón y esa que puede ser por la playa a la noche, que es muy fina. Claro, maravilloso. Claro, ya aquí como compensa, el pantalón un poco más suelto y la polera... Viene un poco apretada, más ajustada. Los que no están como tan caluvientos, ¿podrían ponerse igual una polera así? Sí. Si andamos como con... ¿Pasado, guatita? Bueno, no muy pasado, pero si no tienes caluga como él, no importa. Como Pancho, dices tú. O sea, si tiene personalidad, se la puede poner. Claro, se la puede poner. No hay problema. A mi marido se le ve igual. Igual, ¿no? Oye, qué bueno cuando tiene frío. Está bien, está bien. ¡Ay, cochito! ¡Ay, cochito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, que tiene pobrecito! ¡Ay, que tiene bastante frío, mi mojita! ¡Para que no se resfríe! ¡Me da otra tenida! ¿No, no tiene frío? No, yo estoy bien. ¡Ay, cochito! ¡Vale, por si acaso! ¡Que pase! ¡Excelente, Cristóbal! ¿Qué pasa? El siguiente modelo. Mira qué entretenido es. ¡Qué lindo! Se ve como... Este está... Claro, es un look... Ese es un look muy, muy cool porque el shorts con la chaqueta elegante ahora se usa mucho. Se usa mucho este año, sobre todo lo vieron en los Gremi Awards que usaron un smoking de shorts con chaqueta elegante. Oye, ahí sí hay que tener buenas piernas como él, ¿cierto? Hay que tener buenas piernas, hay que tener personalidad porque no es fácil ponerse un short tan corto con una chaqueta elegante y una camisa. Pero se ve muy elegante. Yo creo que se podría hasta ir a trabajar así si tiene una buena personalidad. Oye, bien apretado el short también, ¿eh? Sí. O sea, ¿nos damos cuenta de esos detalles, digamos? No, pero tiene visto el detalle del pañuelo. Del pañuelo. Claro. Y la camisa blanca normal, slim fit, con el cuello alto, cuello italiano, siempre que resalta toda la chaqueta. Oye, Marcelo, mucha gente nos está escribiendo a la cuenta de Twitter del programa preguntando la dirección de tu tienda. ¿Podríamos volver a repasarla? Claro, mi tienda está en Avenida Vitacura, 4607, en frente al Museo de la Moda. Próximamente en Los Trapenses, Mall Vivo Los Trapenses, en la de ese que abro mi segunda tienda. Siempre te veo porque yo voy al gimnasio desde arriba, y siempre ahí desde arriba haciendo algo. Yo voy a marchar de la mano. Claro. Oye, y agradecer por supuesto también a estos estupendos, guapos muchachos de Milano Model. El Trapense, en la Academia, cuyas matrículas están abiertas para todo el público, como si usted, o alguno de sus hijos, o tu novio, quiere estudiarlo de la casa. Se ven radiantes, chiquillos. Nos llegaron la mañana. Oye, la ganadora al final del programa, porque vamos a dejar abierto el Twitter para que siga participando. Usted nos escribe al hashtag, quiero mi italiano, arroba mi gente en la red. Y sigue participando. Gracias, chico. Oye, pero antes de que se nos vaya a Bracelo, ¿me puedo tomar una patuela, hacerle una pregunta? Un poquito, pero es que sabes que yo estoy muy atenta. Ya por las redes sociales, yo en mi teléfono estaba ahí, casi en el standing topic, porque quieren saber por qué no te pudiste dar un beso con la modelo que estabas brillando. Y no, por respeto a la mujer que tengo al lado. A la polola. A la polola, claro. La polola, sí, pero hasta la pata. Sí, está así como que nosotros. ¿Quién es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es y a qué dedica el tiempo libre? El tiempo libre, ella se dedica a modelaje. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Enamoramos en mi tienda. ¿De Argentina? Ya. ¿Ya está feliz? Estoy muy feliz. Eso es lo malo. Y esperamos, esperamos, dale. ¿Y cuándo el segundo? ¿Cuándo la parejita? La típica pregunta en la tela. Me alegro mucho de estar en la tela. Gracias, muchas gracias. Que te vaya muy bien con tu tienda. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias, gracias por acompañarnos. Súper, muchas gracias. Oye, vamos a sentarnos porque estuvimos muy agitados. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Saluda a tu, a tu tío y a la manlen. Sí, con mucho cariño, gracias. Así es. Que sigan lindos. Oye, qué panorama ya. Bien, Drenge. Oye, mira la ropa. ¿Viste? Tenemos que hacer lo mismo en intruso, Camila. Ay, qué maravilla. Somos tan felices el día de hoy. Oye, pero ¿sabes quién está más feliz por estos días? ¿Quién? Porque lo pasó mal hace un tiempito atrás por una filtración de fotos hot que tuvo y que todos vimos en nuestros celulares. Se viralizó en internet por todos lados. Y estoy hablando de Javiera Acevedo. Porque ella tuvo su primera reaparición en un desfile de una marca de colchones. ¿Qué desfile de marca de colchones? Sí, sí. Qué curioso. Sí, claramente no lo voy a decir qué marca. Pero es verdad, ahí está, estamos viendo imágenes. Ahí está Javiera Acevedo. Dice que derrochó sensualidad. ¿Cómo es ella? Jugando con el erotismo, bien coqueta. Pero se le vio bien, se vio bien acompañada de muchos amigos. Ya más, como más contenta, como más resuelta. Porque de alguna manera, cuando sucede este hecho de la filtración de las fotos hot, ella se desaparece, absolutamente. Ella que está en socialité, que va a tantos eventos, les encanta estar ahí compartiendo con las distintas marcas, la cual ella es embajadora, con gente de la farándula y espectáculo chileno, y se desapareció durante mucho tiempo. Jamilita, ¿se ha confirmado que ella está en pareja con José Martínez, el primer marido de Javiera Contador? Porque ese era el rumor que circulaba en la paratura. Sí, yo no tengo la confirmación un 100%, no me ha llamado a mí para confirmar. Claro. Pero, sí, se dice que estarían ya juntos. Que los han visto. Desde hace un tiempo, sí, ya lo han visto juntos. Oye, Cami, y con respecto a la denuncia, o a la supuesta denuncia que iba a hacer para tratar de encontrar al responsable de la filtración de las fotos, ¿han habido avances? ¿La hizo? ¿O quiere dejarlo así y pasar la página a Javiera Acevedo? Yo tengo entendido que ella tiene por ahí algunos sospechosos, algunas alternativas. Los sospechosos habituales. O todas las anteriores. Claro. Pero tiene algunas alternativas. Ojalá que no lo deje así, ¿eh? Fue. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Porque de alguna manera... Fue. Porque me hizo la denuncia. Me tocó la otra vez ir a la PDI. ¿Ah, es? Gracias, Luli. Hacer una denuncia por la filtración. Gracias, Luli. Ah, pero lo que nos va a contar es algo inédito. ¿Por qué no sé? Y había... Ella acudió justamente a esa sede de la PDI, a delitos cibernéticos, digamos. Sí. Sí, claro. Y ahí se hizo la denuncia. Ella lo hizo. Ah, qué bueno. Sí, estampó la... Qué bueno. Ojalá que den con el responsable, porque ¿sabes qué? Si no, es una mala... Es una pésima señal. Se siguen filtrando fotos y no pasa nada. Entonces, ojalá que Javiera llegue hasta las últimas consecuencias. Es lo que corresponde. ¿Qué más ha pasado, mi querida? Ha pasado, bueno, ya el 31 de diciembre, ustedes saben que o se renuevan o se terminan contratos para algunos famosos, algunas famosillas. Fue el caso de Mario Velasco, el ex-gingo y el ex-conductor de Secreto Voces. Ajá. Este programa de espectáculo que era de Mega, ¿no es cierto? Y terminó el 31 de diciembre su contrato. Y ahí tenemos Mario Velasco. Dice, voy al gimnasio todo lo que quiero. A propósito del tiempo que tendría ya de ocio y esparcimiento, ¿no es cierto? Por eso, él dice que de alguna manera, claro, está aprovechando a su hija, está aprovechando un montón de cosas, situaciones, momentos bonitos que antes, obviamente, a falta de tiempo no hacía, no tenía. Confirma también que está con Carolina Mestruits en esta entrevista. Me llama la atención porque de alguna manera ellos siempre como que iban, volvían. Iban, volvían. Y él dice que está súper orgulloso de eso, de que ella en este momento que él está cesante, ella esté como llevando como el estandarte de la familia. Ahí también le preguntan si se tiran tallas y ella dice que sí. Ella le tira tallas y le dice, sí, ahora yo soy la que mando en la casa. A mí me gustaba Mario Velasco de siempre, ahora me gusta el doble. Por el encuentro que le da una humanidad tremenda reconocer que está buscando trabajo, que su pareja, su mujer, es la que lo está bancando en todo sentido. Habla bien de ellos como pareja. Habla muy bien de ellos y yo creo que él va a encontrar pega pronto porque es un gallo muy talentoso. ¿Y sabes lo que pasa? Ellos fueron papás jóvenes también y eso te ayuda a crecer y a amaburar así, de un salto tremendo. ¿No? Y que sabe que tienen un compromiso indisoluble. Hay una niña de por medio, un hijo de por medio que va a estar acompañándolos siempre y que ambos tienen que resolver. En las buenas y en las malas, seguir juntos nomás. Sí, así es que por eso decíale lo mejor a Mario Velasco. Y los trabajos y las cosas llegan igual en algún momento de la vida. Así es que todo lo mejor parece pareja. Oye Mario, tenemos una cuenta pendiente que la semana pasada no viniste. ¿Qué pasa, Diego? ¿Viene la próxima? Va a venir, va a venir. Claro. La invitación sigue extendida para que nos acompañe y nos venga a preparar un desayuno. Oye Cami y Jenny los vemos en intrusos. Sí. A las 12 puntos. A las 12 puntos. La ganadora del Quiero Mi Italiano va a aparecer ya en pantalla. Se va a llevar un suculento regalo. Vamos a descubrir quién es. Ah, ganadora del concurso. Carla Amino. Felicidades para ti. Y nuestro productor Panchito se va a estar contactando contigo por internet. Oye, un placer estar contigo nuevamente. Igual me quería. Pero linda, preciosa. Desea a toda la gente una súper buena tarde. Así es. Chao, chao. Le vemos un mes enero. Adiós. Dupleta. Chao. Chao. Chao.